Amigos del Ibero, ¿cómo está? Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva jornada de fútbol. Hoy junto a Marcelo Merizalde y Jersey Alvarado listos para llevarles todas las incidencias de lo que va a ser el partido de ida de la gran final entre Melgar de Arequipa y Alianza Lima. Los vamos a conectar del estadio de la UNSA para tener todos los detalles del minuto a minuto, las vivencias de este partido. ¿Cómo está Marcelo? ¿Qué tal, Jersey? ¿Qué tal Hugo? Contento, feliz de estar aquí el día de hoy con también Jersey. Un saludo para ti como para todos los seguidores del Ibero. Y bueno, obviamente reitero mi felicidad porque estamos ya en la instancia final del torneo 2022. Tenemos rivales definidos, finalistas de servicio. Por un lado Alianza Lima, obviamente el campeón del clausura y Melgar de Arequipa, campeón del torneo Apertura. Dos rivales que siento yo que en el balance general han sido de lo mejor del año, tanto a nivel local como a nivel también internacional. Los equipos con herramientas, con armas, con funcionamiento ya definido y con obviamente una hinchada fervorosa y espera gritar campeón al final de la semana porque ya esta semana se define todo. Por supuesto Marcelo, cuando ya estamos recibiendo la señal desde Arequipa, Jersey, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hugo. Buenas tardes Marcelo. Bueno, sí, para ser breve ya tenemos, como dice, un enlace. Sí, seguramente ya los dos mejores equipos del torneo. Hoy se define la primera final, será en Arequipa, así que seguramente tendremos mucho que hablar luego en los próximos minutos, pero tendremos ya mucho que tener en lo que viene más adelante, Hugo. Por supuesto, nos vamos a enlazar con nuestra compañera de labores en Arequipa, Leonela Aquino. Bueno, ¿cómo estás, Leonela? ¿Qué tal? Un placer saludarte a esta hora de la tarde. Estamos ya en la previa. ¿Cómo está el ambiente en las afueras del Estadio Monumental de la UNSA? Leonela, parece que tenemos alguna dificultad con el enlace de Leonela. La vamos a tener seguramente en breve. Ella está en las afueras del Estadio de la UNSA, allá en Arequipa, donde en breve se va a jugar este partido de ida entre Melgar y Alianza Lima, la jornada de la gran final del fútbol peruano. Estamos apreciando algunas imágenes del ambiente en los exteriores del Estadio Arequipeño, compañeros. Sí, justamente es algo a lo que me voy a referir antes. Bueno, esperamos también el enlace en vivo con nuestra compañera desde las instalaciones allá en el Estadio de la UNSA en Arequipa. Hay mucha expectativa, claramente. Estamos hablando ya de la recta final del campeonato temporada 2022. Desde el día de ayer, ¿no? Con la llegada del cuadro blanqueazul a tierra arequipeña, ¿no? Ya se esperaba y ya se veía la llegada de muchos hinchas, ¿no? Muchos hinchas de Alianza Lima. Pese a que, bueno, el propio club rojinegro no había comunicado que solo se iba a contar con la presencia de hinchas del cuadro de Melgar. Igual ha habido mucha gente de Alianza Lima, hay gente que ha viajado desde Lima, desde distintas partes del país para acompañar a Alianza Lima para lo que será hoy el partido de ida. Y por su parte, creo que hay una fiesta, ¿no? Se nota en las tribunas que ya se vienen llenando también el Estadio de la UNSA, también a las afueras del estadio. Pero hoy es un partido clave, ¿no? Para el cuadro de Melgar, para intentar encaminar ese paso hacia el título, ¿no? A conseguir su tercera estrella, su tercer campeonato en la historia. Así que hoy para ellos será importante conseguir un resultado positivo, como lo hicieron en las semifinales cuando vencieron por dos goles a cero a Sporting Cristal. Así que hoy es un partido, digamos, en el que Melgar se tiene que jugar todo, ¿no? Como ha sido, creo que a lo largo de la campaña y en lo que ha demostrado también ya en la recta final del torneo. A ver, en los últimos días ha habido una serie de comentarios respecto a la posible presencia o no de Hernán Barcos en este partido. Recordemos que Hernán Barcos tuvo un problema de lesión en el encuentro ante ADT-Tarma y a raíz de eso se encendieron las alarmas. ¿Cuál es la información que tenemos a esta hora de la tarde, cuando falta muy poco para el inicio del partido, Marcelo? Así es, Hugo. Bueno, como tú comentabas muy bien, la incógnita, la interrogante no principal en la semana ha sido la presencia o no de Hernán Barcos en el once de titular. Pero si tú gustas, si tú quieres, ya que estamos poniendo poco, el inicio del encuentro, te voy a dar, si gustas, si me lo permites, te doy el once confirmado de Alianza Lima. Depende de ti, amigo. Por supuesto, con todo gusto, dale nomás, porque los hinchas están esperando, se van sumando de a pocos, así que dalo con paciencia también, ¿ah? Porque conforme vayan entrando más conectados, creo que vamos a ir ya llegando a la delantera a ver si juega o no Barcos, a ver. Ya, a ver, vamos con el once confirmado de Alianza Lima por partes. En el arco, obviamente, Ángelo Campos, en la defensa blanqueazul, Peruzzi, Vilches, Míguez y Lagos. Conforman la saga blanqueazul en Arequipa, ya en el medio campo de cinco, no de ancla, Bayón, José Mir Bayón, capitán de Alianza Lima, junto a Osvaldo Valenzuela. Completa el medio campo Jairo Concha y, en el ataque, La Bandeira, Pablo La Bandeira, Aldair Rodríguez y el pirata Hernán Barcos. Es un 4-3-3, que puede, obviamente, modificarse en el encuentro, pero es el once táctico que está, digamos, apostando el día de hoy el entrenador blanqueazul, Guillermo Salas. Suplentes, que también es importante mencionarlo, ahora tenemos en suplentes a Sarabia, a Fuentes, a Leito, a Cornejo, a Ramos, a Pinto y a Farfán. Finalmente, viajó, dispuesto a Farfán, a Arequipa y está disponible, en el caso de la hechada de Melgar. Cuide, escuchemos allá la hechada, ¿no? Está, hay un bombo ahí. Bueno, está disponible Farfán, en el caso lo requiera Guillermo Salas. Obviamente, la cosa se ha quedado, durante minutos antes de Melgar, serían 10, 20, máximo 25 minutos, creo yo, en la UNSA, en el portal de la UNSA, Hugo. Así es, entonces, juega Barcos, está confirmada ya la presencia de Hernán Barcos para el partido de hoy, que ha sido definitivamente la gran duda, aunque Barcos señalaba que él está listo para jugar, porque, lógicamente, por eso ha viajado, ¿no? Y va a estar, dice, está listo como para jugar 90 minutos, han sido sus últimas declaraciones de Hernán Barcos. Ya estamos con Leonela Aquino, nuestra compañera de labores allá en Arequipa. ¿Cómo está, Leonela? Un gusto saludarte. Aló, buenas tardes. Arequipa, ¿cómo está? Bueno, me parece que la señal nos está jugando una mala pasada. A veces en el estadio se hace un poco difícil, con mucha dificultad, poder establecer la conexión por internet, porque precisamente hay muchas personas conectadas y además el tema de la transmisión. Pero sigamos, sigamos con la información que tenemos en la previa de este partido. Yo creo que, Marcelo, Gersi, la presencia de Barcos ya confirmada para este encuentro, creo que equilibra las cosas, porque no vamos a ver a un alianza mermado, sino vamos a ver a un alianza con todo su poderío, al margen de que no está Arley Rodríguez, pero creo que vamos a ver a un alianza con todo su poderío, por el partido de hoy ante Melgar. En cuanto al equipo de Melgar, es prácticamente el mismo que ha venido jugando. O sea, es un equipo ya de memoria, que ya sabemos quiénes son y a qué juegan. Sí, totalmente. Si tenemos también la alineación de Melgar, también para darle lectura, como estamos, la alineación de Alianza Lima. Bueno, como lo dices muy bien, Hugo, es el once de gala, ¿no? El once que ya es de memoria, que luego venía utilizando también en este momento Néstor Lorenzo, y ahora también lo utiliza Pablo Labien, con los hombres más destacados que han hecho que Melgar pelee ambas campañas, ¿no? Primero en la primera parte del año y luego también en esta recta final del torneo. Melgar va con el siguiente once, ¿no? Con Carlos Cazas del portería, con la defensa con cuatro hombres, por derecha Alejandro Ramos, por izquierda Reina, y la pareja de centrales que ha sido inamovible a lo largo de la campaña. Yene Muster junto a Galeano, en la volante, ¿no? El favor que ha destacado tanto, que ha sido una de las figuras en las finales, Horacio Ortán, junto a Arias, acompañado también de Pérez Guedes, y arriba en ataque, Bordacar, Iberico, y el capitán y goleador Bernardo Cuesta. Así que Melgar también va con todo para lo que será esta primera final de ida, ¿no? Melgar que tiene hombres que han destacado en esta recta final. Creo que Iberico, por los goles y por la transcedencia, ha sido importante para llegar a esta instancia. Tres goles en dos partidos. Bernardo Cuesta también ha sido un fundamental. Garzán ha sido un hombre que cuando le ha tocado ocupar opciones como golesagero central también lo ha hecho muy bien. Ahora regresando a la volante, en la posición en la que mejor se acomoda, también lo ha hecho de manera correcta. Ramos y Reina siguen siendo esos jugadores fundamentales, principalmente cuando juega de local en Arequipa. Y la pareja de centrales también es muy sólida. Así que ambas escuadras van con lo mejor, digamos, para esta primera definición en Arequipa. ¿Cómo te imaginas el partido, Marcelo? Bueno, dentro de todo un partido friccionado, hay obviamente por parte de Alianza Lima una diferencia en cuanto al juego, digamos, por la ausencia de Arley Rodríguez. Es una variante importante en el esquema que, digamos, le funcionó, ¿no? A ver, para ser precisos. En él ha sido una herramienta importante, una noticia vital en esta, digamos, reinvención de Alianza Lima, de la riqueza central de torneo, ¿no? En la cual le apuntó, supo llegar a ser obviamente el ganador de clausura. Y creo que esta es la hoja que reciente el día de hoy el equipo de Guillermo Salas va a afectar su estilo de juego, pero tampoco, digamos, esto es típico que no va a poder hacer un buen encuentro. Dentro de todo, creo que en Belgar va a tener la tranquilidad, obviamente, de poder estar frente a su gente, a su luchada, a su ser fuerte. También tenía algo para comentar que considero que es mucho importante mencionarlo, que es casi información también, ¿no? Yo en la semana conversaba con alguien de Belgar y me comentaba que esta mala etapa que tuvo en clausura, esta seguidilla negativa de partidos, fue que se debió a que jugadores, gran cantidad de jugadores, digamos, estuvieron mal por un tema. A ver, si me permites un ratito Hugo para darte la información exacta, porque me parece que es importante que se sepa, ¿no? Digamos, en ese momento se preocupó bastante el momento deportivo, el momento deportivo de Belgar y no había una respuesta clara al por qué Belgar había bajado su nivel deportivo. Y bueno, lo que te comentaba, ¿no? Había un, digamos, se encontraron muchas situaciones en Belgar equipa, Belgar, simplemente dicho, médicas, mentales, de desgaste por la cantidad de partidos. Tengamos en cuenta que Belgar había arrastrado en la temporada, todos sus cuerpos han arrastrado una cantidad, digamos, distinta de partidos, de minutos, a los demás equipos del total local. Entonces, todo esto se sustentó, obviamente afectó en el rendimiento de Belgar, pero ya en ese momento creo yo que se ha dejado atrás todo este, este frajín de obstáculos y ahora Belgar viene muy encaminado para hacer un buen papel el día de hoy en la equipa. Sí, definitivamente creo que todo equipo cuando llega a un nivel de competencia que demanda mucha exigencia, como el caso de Belgar en Copa Sudamericana, que no solamente le permitió elevar su nivel de juego, sino también, digamos, cuando quedas eliminado, no sé a ver si estará estudiado esto, pero es una especie de, vamos a llamarlo así, de trauma post-eliminación, en donde hay una consecuencia de cuando no logras algo, definitivamente afecta. Entonces, a Belgar le costó recuperarse, yo confiaba que Belgar se iba a recuperar en algún momento y justo lo comenté y tenía mucha confianza en el partido de ida contra Cristal y es el partido, creo, bisagra para el elenco arequipeño, porque logra una victoria importante, más aún por cómo se juegan estos partidos de semifinal y la final también, ¿no? Son partidos en los que no va a haber alargue, se va a definir simplemente en el segundo partido, puede darse el caso de que se vayan a los penales en caso queden igualados y creo que Belgar supo manejar muy bien esa semifinal, ¿no? Anotándole dos goles a Cristal en un momento preciso manejando el juego y en el partido de vuelta ya es una historia que todos la sabemos, donde prácticamente Belgar se mantuvo en ese nivel de juego y finalmente terminó venciendo a un Sporting Cristal alicaído, a un Cristal que ya prácticamente estaba pidiendo a Gritos que el partido se acabe porque no tenía mucho por dar. Y ahora viene Alianza, que como lo he comentado también, Alianza no va a ser Cristal, Alianza es un equipo que llega completo, llega motivado, no solamente por la posibilidad de tener una estrella, sino llega motivado por la posibilidad de ser bicampeón nacional y creo que esto le da un plus adicional, que Belgar tiene que tomar este partido con mucha cautela y hacer su trabajo, porque en cuanto a planteles, en cuanto a rendimiento, a momento futbolístico, yo sí considero que Melgar está un pasito arriba de Alianza. Tengo esa impresión, no digo que Melgar es el favorito, pero considero que Melgar está un pasito arriba y vamos a ver finalmente qué nos trae el encuentro de hoy. Bueno, no quisiera caer, digamos, en lo redundante, en lo que se podría decir, lo lógico, ¿no? Para mí es forzas parejas, tanto Melgar en Arequipa y finalmente Alianza en Batute, ¿no? Yo creo que lo de Melgar era un tema más anímico, porque prácticamente son los mismos jugadores que se quedaron con el torneo de apertura, que hicieron una gran campaña a nivel internacional, que hicieron partidos importantes jugando en Brasil, jugando en Colombia, jugando también en Arequipa y demostrando, siendo un equipo peruano, que no es algo común, que compita a nivel internacional, ¿no? En la última jornada del torneo clausura, cuando todos creíamos que la fecha le iban a terminar Alianza a Cristal y Melgar ganando, la sorpresa fue Melgar finalmente perdiendo como local, ¿no? Y hasta un poco de las semifinales se veía quizás a Cristal un poco favorito, digamos, por el tema que Melgar no venía anímicamente bien, con los resultados un poco también en decaída, ¿no? Porque Melgar había tenido una muy buena racha, pero luego no supo aprovechar la semifinalidad de partidos que tuvo como local. Así que yo creo que, ¿qué es eso? Yo creo que Melgar anímicamente se ha levantado muy bien en una etapa importante en las semifinales, ha sido ampliamente para mí el favorito y justo ganador de las semifinales ante Cristal, ante Cristal que fue bastante gris, tanto jugando en Arequipa como jugando en Universario Nacional, y hoy se enfrenta a una Alianza Lima que con todo lo que es el cuadro íntimo, con todo el arraigo que tiene por la hechada, por la historia, y también por este plantel que busca justamente el bicampeonato, yo lo veo muy parejo tanto como local como el de visitante, ¿no? Yo creo que va a ser un marcador, digamos, bastante apretado, que por un mínimo error, por cosas o por detalles se podría definir, ¿no? Así que finalmente yo creo que va a estar ahí bastante reñido y hoy por eso creo que es la importancia de que Melgar tendría que conseguir un resultado importante, porque la vuelta en Matute, conociendo el estadio con prácticamente ya refleto, con la hechada acompañándole, va a ser bastante complicado, si es que no logra tener un marcador bastante, digamos, que le pueda por lo menos dar tranquilidad de que pueda resistir, ¿no? Porque claramente en Matute va a ser un partido muy complicado que Melgar, si es que no resuelve hoy como local, le va a terminar costando. Sí, es cierto, es cierto lo que comentas, Gersi. Ahora, no sé si Alianza, después del último partido que jugó Alianza fue contra DT, no sé si Alianza llega bien, ¿qué consideras tú, Marcelo? A este partido, no es culpa de Alianza, pero por calendario Melgar tiene mayor rodaje, tiene mayor rodaje porque ha tenido dos partidos intensos de definición y que le ha permitido llegar a la final. Pero te pregunto, ¿es más rodaje o más desgaste? Para mí... Ahí quería llegar, ahí quería llegar. A ver, ¿qué consideras tú? Yo considero que, por ejemplo, para Alianza ha sido algo ideal, ¿no? Porque, a ver, en el escenario real de Alianza, Marcos venía tocado, entonces, para ellos hubiera sido contraproducente jugar al día siguiente, a los dos días creo que para Alianza le llegó extremadamente bien esta para, porque había jugadores que venían, de hecho, con un trajín importante deportivo, en un sentido de que Alianza, si bien no juega hace ya dos semanas, llegó a la DT, tras haber viajado dos veces. Una, el viaje que fue a Azul y Cusco, y la otra a Ayacucho, donde se sabe, y digamos, en ese momento la ciudad tenía un tema político, complicado, y no estaba tan fácil el acceso, el viaje del hotel al estadio, el partido terminó un poquito en disputa, ¿no? Con Inca se hizo un poco el juego, entonces, yo creo que también que Alianza cerró su clausura de forma exigida, ¿no? En lo físico y lo especial, entonces, creo que para mí, punto de vista, Alianza cerró, bueno, lo vino bien esta para, en ligera para, de paso, porque va a ser el tribunal de la semana, para poder llegar con fuerzas a una plaza tan bien complicada como es el equipo en esa altura, incluso, entonces, para mí, Alianza le vino bien, y para Melgar, obviamente, acumula rodaje, claro que sí, le ha servido en lo anímico, porque llega, más allá de un buen momento deportivo, en lo ambiental, llega mucho mejor, llega renovado, pero también, de todas formas, es un trajito por cosas por tanto, ha recibido en el equipa al cristal, ha viajado a Lima para el capital, ahora ha regresado a la equipa, y luego tiene que volver a Lima, entonces, yo creo que todo depende bastante, bastante, como lo maneje el plantel de Pablo al lado bien, ahora, quería complementarte la información rápidamente que te dije hace unos minutos, que el plantel de Melgar, digamos, considera que este mal pasar que tuvo en el clausura de transportados, se subió a esto, y te comento, una incidencia por parte del plantel, me comentaron que hubo, o tuvieron lesiones, infecciones estomacales, y algunos virus en este plantel de Melgar, en esta recta final de clausura, entonces, todo ese cúmulo de cosas, no permitió que se vea el Melgar que vemos hoy en día, ¿no?, un Melgar ya más atuidado, más intenso, entonces, considero que, de todas formas, esta sensación, ¿no?, de un Melgar mucho más liviano, está obviamente ya en el pasado, veremos un Melgar mucho más intenso, sin embargo, de todas formas, creo que llega mejor alianza por el hecho de que ha tenido un descanso, que le venía bien, a todo equipo le viene bien, sobre todo con que el mejor jugador, como es San Marcos, ha tenido una molestia, y necesitaba tiempo para precisamente retirarse de ella. Jerzy, te deseo la palabra. Bien, sí, que intervenga Jerzy, yo quiero dejársela picando ahí en el área, porque Marcelo ha dejado algunas frases interesantes de este comentario, en relación a que alianza, voy a resumir, lo que alianza llega descansado, mientras que Melgar llega con un ritmo que podría ser, traducirse en desgaste. ¿Hay ventaja para alianza, Jerzy, crees tú, o opinas algo distinto respecto a lo que señala Marcelo? Yo comparto en el tema de que yo creo que a ambos equipos le ha venido bien los panoramas que le ha tocado, yo creo que a alianza Lima claramente le hubiese costado demasiado jugar unas semifinales sin herdar barcos a un 100%, creo que la trascendencia que tiene el jugador, no solo por los goles, sino por el tipo, el juego al que está acostumbrado, ese equipo blanqueazul, cuando se vio en el partido, cuando se vio cambiado en el partido contra ADT, cuando intentaron poner a Lair Rodríguez como 9, luego el ingreso de Pinto, no hubo, digamos, una consistencia, porque está un equipo armado para lo que desarrolla finalmente Ram Barcos en ataque, ¿no? Y por parte de Melgar, hubiera sido una incógnita saber qué en Melgar nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque la última imagen que nos dejó en su último partido era un expulsado, perdiendo como local, dejando una imagen bastante gris, yo creo que estos dos partidos, más allá de lo futbolístico y el ritmo que le puede dar al equipo, claramente es un equipo que ha tenido un desgaste importante, ha jugado más partidos que el resto de equipos de la Liga 1 por llegar a las finales de la Copa Sudamericana, pero le ha servido para eso, ¿no? Para reencontrarse con su juego, para que muchos jugadores levanten y vuelvan a tener ese nivel que tuvieron en algún momento para que aparezca nuevamente el goleador, para que Iberico esté nuevamente enganchado, para que Reina, Ramos sean los mejores laterales del fútbol peruano, como habían sido a inicio de la temporada, así que yo creo que también le ha servido mucho a Melgar, y yo creo que ambos, ambos equipos llegan, creo que de la mejor manera para estas dos finales, y por eso creo que es la paridad en el duelo tanto de local como de visita. Amigos del Ibero, estamos a 16 minutos del inicio de este partido, partido de ida de la gran final del fútbol peruano entre Melgar de Arequipa y Alianza Lima. Hemos lanzado una pregunta, una encuesta para que ustedes puedan participar, todos los amigos que están presentes en la transmisión a través de nuestro canal de YouTube, un abrazo para todos ustedes, desde donde se encuentren, escríbanos, pónganos ahí, estoy viendo el partido desde mi trabajo acá en San Borja, acá en Arequipa, estoy en Chiclayo, no sé, escríbanos, escríbanos, queremos leerlos, queremos saber de ustedes, dónde se encuentran, lo están viendo de la tablet, desde el celular, escríbanos porque queremos saber de ustedes, amigos, y manden sus saludos también para poder ir a la previa en estos minutos y saludar también a todos los amigos que nos están viendo. Les comento un poco cómo va la encuesta, a ver, mira pues, y esto que Alianza tiene una gran hinchada, Milgar 62%, Alianza Lima 38%, ahí, 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 ¿dónde están los íntimos? A ver, quiero leer a los íntimos, a ver. Que dejen su score del encuentro y, bueno, obviamente ya expectantes, ¿no? Yo creo que más allá de las hinchadas, todos los hinchas del fútbol están pendientes de la definición, algunos equipos, obviamente, hinchas de equipos puntuales, esperando, ¿no? Algún resultado a favor de Alianza o de Belgar, creo yo que el lugar ha ganado un par de hinchas más, ¿no? En la capital, así que veremos qué tal se da el encuentro, hay un marco espectacular en el estadio comunitario de la UPSA, tal como se vio en la final contra Cristal en 2015, una final que recuerdo bastante, eh, la hinchada rojinegra es fervorosa, es apasionada y está nuevamente copando el estadio comunitario en un marco, como reitero, muy, muy especial, eh, en un día, digamos, un día laboral, con un horario también laboral, la hinchada, es más, yo tengo amigos en la equipa que me han comentado que han dejado el trabajo, que han dicho que no operan el día, eh, no sé, en la semana, el domingo, no importa, pero lo que quieren ver es un día a Belgar ganando, eh, en su casa, y obviamente con un resultado que les permite llegar a la ciudad de Lima, la próxima, no, perdón, este viernes, eh, con una ventaja, ¿no? Una ventaja para poder resolver la llave en Matute, pero nada está dicho, lo que sí es una realidad es que tenemos un partidazo que está a punto de arrancar en tan solo tres minutos. Sí, de acuerdo, así que así están las cosas en cuanto a la previa de este partido, ¿les parece, compañeros? Si repasamos las alineaciones, pero ahora sí le metemos un poquito de velocidad, porque el hincha ya está viviendo los previos a este partido, ¿ah? Vamos más de seiscientas personas conectadas, así que un abrazo para todos los amigos que están enganchados en la transmisión, vamos con la alineación Jersey del Melgar de la equipa, para el día de hoy, el equipo que actúa como local. Así es, los once que manda desde el arranque, eh, Pablo Lavallén, para hoy recibir al cuadro íntimo, eh, está encabezado por el portero Carlos Cáceda, cuatro hombres en la defensa, Reina y Ramos por las bandas, la pareja de centrales estará conformada por Dénes Mucier y Galeano, en la volante, ¿no? Por San Arias y Pérez Guedes, y en el ataque por Dakar, Cuesta e Iberico, el once dominó para hoy enfrentarse a Alianza Lima. Marcelo, ¿cómo forma Alianza Lima? Once confirmado de Alianza Lima en el arco ante los campos, Gino Peruzzi, Gordi Vilches, Pablo Míguez y Ricardo Lagos en la defensa, José Mir Bayón en el medio campo junto a Osvaldo, Valenzuela y Jairo Concha en el ataque, Pablo Lavandeira, Aldair Rodríguez y Hernán, el pirata barco, va desde el arranque para enfrentarse a la Arequipa. En la banca, Sarabia, Fuentes, Leito, Dorneso, Ramos, Pinto y Farfán. Y a esta hora les comento, los equipos están ya al borde de la cancha listos para salir al gramado del Estadio Monumental de la UNSA, que luce con una gran cantidad de público. El día de hoy, esto que se va a jugar solamente con hinchada local, pero yo veo algunas personas que no están de roja y negro en el Estadio de la UNSA, veo un grupo numeroso de personas que están con polos azules, con polos blancos, lógicamente no son polos de, no es la camiseta de Alianza, porque les han dicho que no tienen que ir con camiseta de Alianza, pero intuyo que hay mucha gente de Alianza presente, porque según la información que manejábamos y que nuestros compañeros en Arequipa nos informaban a través de las diferentes redes sociales del Grupo La República, hoy llegaron a la ciudad de Arequipa gran cantidad de índices. El día de ayer no se veía, y también hoy en las condiciones que hacía el diario Líbero en vivo, a las afueras tanto del Estadio, a las afueras de los hoteles donde se encontraban amas escuadras, sí, la presencia importante, primero de hinchas claramente del cuadro arequipeño, hinchas del Melgar, que se acercaban en busca de algunos de boletos, algunos de estar alrededor o ver a los jugadores a la salida del hotel, y también de mucha hinchada de Alianza Lima, que es, como decíamos al inicio de la transmisión, de que solo está permitido, el indicado que vio Melgar, hincha netamente local, había mucho hincha blanco azul, incluso caminatas, muchos hinchas que venían de distintas partes del Perú, también hinchas arequipeños que son seguidores de Alianza Lima, así que hay mucha expectativa, esperemos que solo hablemos finalmente del fútbol, de lo que ocurre, y que afuera de la cancha también todo sea pacífico, que no ocurra ningún hecho que lamentar, y que solo los hinchas se dediquen a alentar a sus equipos, a seguir, a darle color, porque creo que es esto finalmente, no es una fiesta, el fútbol es una fiesta, y hoy, cuando ya estamos prácticamente en lo último ya de la temporada 2022, esperamos eso, cerrar y hablando solamente de fútbol. Ahí veíamos... Jefferson Farfán, ¿no? Sí, le da una... ¿Lo viste? Una palmadaza fuerte a Hernán Marcos, dejando claro que en Alianza no hay más que unión, en el plantel una palmadaza le dio a... Con cuidado. Marcos, ¿no? Que quizás le ha por el lado ni la... No me lo vayas a lesionar. Con cuidado, pero al final ha venido porque se ha sobado el brazo, Marcos, pero bueno. A ver, y ya salen los jugadores al campo de juego, veíamos Cuesta enfocado, con una mirada de Guerrero, ¿no? Y ya obviamente a Galeano, consejita, ¿no? Porque un lindo marco, dentro de todo, de fiesta, es lo que se espera en este hermoso deporte, el fútbol de fiesta nacional. Bueno, listos ya los equipos para la primera final del torneo 2022. Salen al campo de juego los equipos finalistas. Considero que con justicia en este año, por plantel, por jerarquía individual, por méritos propios, obviamente. Y bueno, el antecedente más remoto, para dejar el dato, es una victoria de Belgar en Arequipa, en el torneo Apertura, ante Alianza Lima. Así que, la revancha, obviamente, el conjunto blanque-azul, ¿no? Porque ya cayó en su visita, Arequipa, en la apertura 2022. Salen los equipos al campo de juego. Salen los equipos a la cancha. Entonces, ves ahí la imagen de Horacio Orzán, junto a sus pequeñas. Es importante también el apoyo de la familia en este tipo de presentaciones. Creo que Melgar se ha recuperado en lo anímico, y eso se ha llevado a la cancha, se ha traducido en lo futbolístico. En realidad, Melgar es un plantel que ha recuperado esa esencia que nos mostró en el torneo Apertura, en la Copa Sudamericana, y que lo ha llevado a estar en esta instancia, finalmente, ¿no? Cuando salen los árbitros también, Gersi. Así es, los árbitros confirmados para este partido final de ida, alcanzado por Michael Espinoza, ¿no? Que estará acompañado. Hay que recordar que para las semifinales y finales se han denominado seis árbitros, ¿no? El principal, como lo decíamos, Michael Espinoza, acompañado de sus dos asistentes, Albert Alarcón y Alex Valdivieso. El cuarto asistente será Jus Cartagena. Y los dos árbitros de línea, como han sido considerados, serán David Guamán y Luis Seminario, Hugo. Por supuesto. Hay algunas personas que están participando en los comentarios. Por ejemplo, saludos para Harry Laura, desde Cerro de Pasco. Se conecta para estar presente en esta transmisión de Líbero. Que hay que decirle a todos los amigos, estamos viviendo con mucha emoción. Lógicamente, las imágenes en sí del partido no pueden ser vistas por un tema de derecho de transmisión. Pero todas las incidencias, el minuto a minuto, tipo radio, lo estaremos llevando para que todos ustedes estén al tanto de lo que ocurre en el Monumental de la UNSA. Saludos también para los amigos que se conectan desde Arequipa, desde los diferentes lugares del territorio nacional. ¿Están listos para estar presentes en esta transmisión del partido, Marcelo? Así es, Hugo. Estamos escuchando en estos momentos las hermosas estrofas del himno nacional. Así que, un minuto para esperar. Que termine de cantarse en nuestro himno patrio. Y obviamente, un saludo cordial a todos los seguidores de Líbero. Estén conectados el día de hoy para este encuentro que está por arrancar. Obviamente, estén con el himno nacional y el Líbero. Y ya está por terminar. Esperamos unos minutos nada más. Ya casi, únicamente nada. Y obviamente, invitamos a todos que dejen su score. Más que nada de su score. Cuánto que el partido el día de hoy en Arequipa. Y sus notarios. Ahí comenté un compañero, un amigo de la casa. Que le metió 10.000 soles alianza Lima. Bueno, está positivo. El amigo Jones A, que nos saluda por YouTube. Ya estamos habilitados. Ya culminó el himno nacional. Así que, arrancamos con la transmisión. Antonio Landa, Astubamán. Desde Huancayo nos escucha. Y nos mira. Y espera, obviamente, un partidazo. Tiene que ganar Melgar. ¿Quién debe ganar Melgar? Antonio Landa, Astubamán. Según él está esperanzado. En una victoria de Rojinegro. Edson Mendoza, Melgar 2. Alianza Lima 0. Ok, ok. A ver, vemos también ahí a Claudia, Sofía, Tito Corrales. Vamos a Melgar. Hay hartos hinchas de Melgar conectados, Jersi. Sí, mucha hinchada de Melgar en Arequipa y, bueno, en distintas partes del Perú, ¿no? Bueno, vamos a leer un par de comentarios más también cuando ya estamos a menos de cinco minutos, ¿no? Para el inicio del partido. Carlos Laya, ¿no? Dice, vamos Alianza. Hoy ganamos. Pido sí. Saludos desde Chica, ¿no? Así que saludos también a nuestro amigo que nos sigue. Que se quede en la transmisión. Que nos deje nuevamente este corp. Que nos siga en la transmisión. Que vamos a tener todos los detalles de esta primera final. Anita Reyes, ¿no? Dice, vamos Alianza, ¿no? Gracias también por estar ahí conectados. Jesús Miguel Velázquez Mustamante, ¿no? Dice, saludos desde España, ¿no? Arriba Alianza, ¿no? Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de Libro. No solo desde Perú, sino de distintas partes del Perú. Faúl Allala, me dice Arequipa Rocinero, ¿no? Y eso es lo que se está viendo también en el estadio. Mucha fiesta, mucha alegría, ¿no? Pica pica, color. Así que agradecemos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la transmisión. Emerson Pereira Guerrero, ¿no? Saludos desde Chile. Vamos Alianza, ¿no? Saludos también a nuestro amigo Emerson. Que nos sigue desde Chile y con el corazón de Alianza Lima desde su lugar. Jacqueline se diera tantas, ¿no? Dice, te amo, Alianza Lima, ¿no? Y todos los señores ahí bastante, digamos, especiales, ¿no? Demostrando también su cariño hacia el cuadro blanqueazul. A ver si seguimos en los comentarios más de todos nuestros amigos que están ya enganchados a la transmisión de lo que será la primera final. Medalain Quiroz, ¿no? Dice, amo a mi Alianza, ¿no? Así que saludos para Medalain, seguidora del cuadro blanqueazul. Wilson Pineda que nos dice, vamos Alianza Lima, ¿no? Divíos, ¿no? También todos los hinchas, tanto del cuadro blanqueazul como del cuadro rojo y negro. Cristian Alejandro Arriaga nos dice, vamos Alianza. Saludos desde Colo Colino, de Chile, ¿no? Otro hincha más que nos sigue desde Chile. Así que les agradecemos que estén enganchados a la transmisión de Aerolibro. Y que nos acompañen a lo largo de toda la cobertura del partido. Así que lo estaremos leyendo y que nos sigan dejando ese comentario. A cual, ya Uli, nos dice, vamos Melgar, eres el mejor, ¿no? Los hinchas del cuadro rojo y negro, orgullosos de ese equipo. En este año podrían conseguir su tercera estrella, ¿no? Así que, importante lo que pueda ser Alianza Lima, Ale. Así es, Yerzi. Agradecemos a los primeros mil conectados. Para la transmisión del día de hoy, que arrancará ya en segundos. En el Estadio Monumental de la UNSA. A ver, seguimos. Yonel Castilla, vamos Alianza. Aparece ahí un saludo, ¿no? Dele a QR. Arriba Alianza Lima toda la vía caracho. Arriba vamos por la victoria. Dejen su marcador. Cuánto queda el encuentro. Dan Pichs Peiner. Arriba Alianza. Saludos desde Chosica. Saludos para Dan Pichs. Y agradecer a todos los seguidores de Líbero que están conectados. Ya estamos bien conectados en vivo. Para la transmisión del compromiso entre Alianza Lima. Y Fútbol Club Belgar. Mejor dicho, Belgar de Arequipa. Contra Alianza Lima. Por el fin de la tal Belgar. Miguel Elizábal Guzmán. Vamos León del Sur. Belgar desde Barcelona, España. Hay seguidores rojineros por todas partes del mundo. Yo también quisiera rápidamente aprovechar su gentileza. Tanto de Hugo como de Yerzi. Para saludar obviamente a la familia del ex periodista. Bueno, el periodista. Pierman Enrique. Que un día como hoy. Hace ya un año. Conunció. Lamentablemente. Híncha. Hacérrimo. De un Belgar de Arequipa. Una persona que durante su carrera discutió bastante. Lo que fue Belgar. A nivel internacional. A nivel local. Así que para su familia. Para Lutaro. Para su señora Ida. Un abrazo fuerte. De Líbero. Y a ver. Por favor. En tema del audio. También para tenerlo. Bien chequeado. Pero estamos ya. A nada. De arrancar el compromiso. Así que le cedo la palabra. A Hugo de aquí el barrio. Me sumo a ese. Saludo. A ese mensaje. De fraternidad. A la familia de Pierman. Que tuve el honor también de. De conocerlo. De compartir la jornada de radio. Con Pier. Creo que de los europeos. Que vivía con mayor emoción. Y que transmitía toda esa sensación. Del fútbol club. Melgar. Lo recuerdo mucho de allá. De radio Rivadavia. En Argentina. Ahí estoy en Rivadavia. Donde tuvimos la oportunidad. De tener algunos enlaces con él. Un tipazo. Pierman Enrique. Un abrazo para la familia. De Pier. Hoy lo recordamos. Y guardamos en el corazón. Todas esas vivencias. Junto a Pierman Enrique. Seguramente hoy. Melgar. Va a hacer un gran partido. La verdad que me ha dejado impactado. Hemos visto la fotografía oficial. Del fútbol club Melgar. Pero previa a la fotografía. Hubo una foto. Adicional. Una foto que no está en el protocolo. En donde he visto a los hijos de los jugadores. Juntos. Los pequeñitos ahí al lado. Con mando técnico. Incluso me animo a pensar que hubo también algunos familiares. Algunas esposas de los futbolistas presentes. También ahí. En la cancha. Formando con los propios futbolistas. Que hoy se alistan para jugar esta gran final del fútbol peruano. Así es. Hubo. A ver. Apenas. Del pitazo inicial. El resferi. Nos comenta. Sí. Arrancamos con la transmisión. Ya están todos listos aquí en Libro. Para disfrutarlo. Vivirlo. Y obviamente sentir la pasión del fútbol. Aquí es. Libro Televisión. Así que. Estamos con la transmisión. Hubo. Correcto. Marcelo. Se ha iniciado el compromiso. En el Estadio Monumental de la Unza. Juegan los equipos de Melgarda, la equipa y Alianza Lima. En la jornada de ida. De la final de la Liga 1. Señoras y señores. Usted lo vive a través de Libero. Tu fútbol. Tu pasión. Ahí está el conjunto de Melgarda, la equipa. Dominando el balón en su defensa. Saliendo ahora por el sector derecho con Alejandro Ramos. Va entregando el balón en la defensa nuevamente para Dele Mostier. El esférico que viene para Galeano. Estamos en el arranque del compromiso aquí en el Monumental de la Unza. Nuevamente Dele Mostier con la pelota. Va tomando momentos de fútbol el equipo de Melgarda. Tratando de adelantar sus líneas ahora con Alejandro Ramos. Jugando al centro. Insiste Melgarda. Cuidado que hay peligro. Vamos a ver si puede tomar el control del juego. Pereguedes. Iba jugando a costado ahora para retrasar el juego hacia Orsan. Pereguedes nuevamente con la pelota. Avance el hombre de Melgarda, la equipa. Entrega la pelota ahora para el lado izquierdo para que aparezca. Iberico. Entregando una vez más para Pereguedes. Se proyecta el conjunto de Melgarda, la equipa. Cuidado que hay peligro. Mete el balón al área. Despejaba Pablo Míguez. El balón que queda picando. Va a recuperar nuevamente Alianza Lima. Mete el balón hacia adelante. ¿Para quién? Para nadie. Aparece Cáceres. Para recibir sin problemas esa pelota. Y darle nuevamente la salida al conjunto de Melgar. Compañeros. Sí, primeros minutos y se ve la flexibilidad de la alineación de Melgar. Cuando hablábamos, cuando hablábamos, cuando damos el once inicial se hablaba de un 4-3-3. Pero finalmente, Melgar, como lo suele hacer en Arequipa, Orsán suele retroceder un poco más. Acompañar a los dos agueres centrales para darle más salida. No tanto a Reina Ramos, para que sean prácticamente extremos. Tanto Arias como Pereguedes también se meten como interiores. Y arriba en ataque ibérico, jugando por ambas bandas. Y Bernardo Cuesta siendo el eje de ataque del cuadro rofineo. Bueno, sí, también solamente rapidísimo para cerrar esta parte. Obviamente también comentar que veíamos a Salas. Está confirmado por todo el año 1993. Guillermo Salas en la alianza Lima como director técnico oficial del equipo UNEQUESUL. Correcto, el balón se ha perdido fuera del campo. Pero antes había una falta. Derribaban al Chaca Arias, que ha quedado tendido en el campo. Ya se está recuperando al futbolista de Melgar de Arequipa. Le entraba fuerte Pablo Míguez, Gersi. Y Pablo Míguez es un jugador que juega así. No juega, digamos, es un jugador brujo. Pero obvio, tampoco ir a la maldad. Pero siempre se hace sentir, ¿no? Es un jugador con mucho carácter. Y también en esa zona de la cancha sabe, ¿no? Que Arias es un jugador muy movedizo. Que suele tener y tomar las riendas del cuadro rojinegro. Así que una falta, digamos, una falta táctica. Para que no siga avanzando el ataque del cuadro de Melgar. Se viene alianza. Cuidado, ahí está el conjunto de la victoria atacando por el sector izquierdo con la bandeira. Va a enganchar la bandeira. Sale Orsán, se la quita limpia. La perdió Orsán, va a recuperar Concha. Entrega el balón al centro. Cuidado, puede aparecer Barco. Va sacando el balón el conjunto de Melgar de Arequipa. No pasa el peligro. Ahí trata de recuperar la pelota. Ricardo Lagos. Ya la tiene Lagos. La pisa. El árbitro dice que hubo falta. El árbitro dice que hubo falta. Compañeros. Sí, una conexión interesante por parte de la bandera que continuó Concha. Siempre bien pegados. Ambos jugadores tienen una conexión interesante. Entre ellos son obviamente el lazo entre medio campo y ataque por parte del equipo de Guillermo Salas. Y obviamente es una sociedad importante que el día de hoy, considero, le dará muchos retos. En esa misma si es que están bien conectados y bien estufados este tarde en el equipo. Muy bien, saque lateral para el conjunto de Melgar de Arequipa. Ahí está tocando el balón Pérez Guedes. A la altura de la línea central del campo de juego del bello estadio. Monumental de la Unza. Saliendo ahora con Dere Mostier por el sector derecho. Entrega el balón para Alejandro Ramos. Empieza a triangular el conjunto. Cuidado, cuidado, va a recuperar el elenco de Alianza Lima ahora con Peruzzi. Sigue Juni Peruzzi. Aparece Ricardo a un lado. Finalmente la pelota se pierde para un costado. Ahora sí salió fuera del campo. Se ha perdido el balón fuera del terreno de juego. Compañeros. Sí, finalmente no llegó a progresar más ese ataque por esa banda. Pero de momento no tanto Alianza Lima tomando también no muchos riesgos. Teniendo también su bloque defensivo bastante ordenado. Y que está tomando las riendas, digamos, en estos primeros minutos. Es el cuadro de perder. Así es. Sigue la acción de juego. Melgar por el momento precavido. Es una salida limpia. Es cauto en el juego. Pero seguimos con la transmisión. Vemos a Melgar progresando en el juego. Con Dere Mostier, una de sus mejores armas. No se apresura. Aguanta salida rápida de Melgar para poder jugar rápidamente con el jugador. Pérez Guedes, nos cuesta. Que intenta filtrar la pelota para encontrar en el área a su compañero de equipo. Pero controlará muy bien a Anteel Ocampos. El arquero titular de Alianza Lima. Vemos en la rutina fotográfica del Estadio Mundial de la UCSA. Y vemos a Tricarnán Marcos. El hombre que espera ser decisivo el día de hoy en la tarde de la Ciudad Blanca. Querido Yersi. Nuevamente despeja en la saga férrea de Melgar. Que obviamente será un poco complicado penetrar. Pero sin embargo tiene herramientas necesarias. Alianza Lima para poder lograrlo. Y recupera rápidamente el equipo de Guillermo Salas. Con Alde Rodríguez. Que tiene un premato fuerte. Que no llega a progresar. Pero si rápidamente juega con Jairo Concha. Y Horacio Orzán. Uno de los jugadores más importantes en la saga. De Melgar despeja el balón. A ver. Alianza Lima con la intención clara obviamente de abrir el marcador. Es una característica muy puntual del equipo de Guillermo Salas esta temporada. Que en los primeros 10, 20 minutos. Lograr la patrón en el marcador. Es intenso. Es potente. Más que nada justamente con el jugador. Ardeno Benítez. Que no está en el día de hoy. Así que para un esfuerzo doble por parte de Alianza Lima. Bueno. Nuevamente Alianza echando el área de Melgar. Ya van como tres ocasiones seguidas. Que Cáceda debe obviamente jugar largo. Obviamente en este caso juega al jugador. A Le Limpia la pelota. Desde el fondo la portería de Cáceda. Así que bueno. Partido de este momento parejo. ¿No, Yersin? Sí. Lo comentaste muy bien. Marcelo. En el tema de la ausencia de Arley Rodríguez. El nuevo jugador a inicio de temporada. Bueno. Se discutía. No sé si podía continuar o no. En el cuadro blanqueazul. Finalmente se terminó quedando esta temporada. Y que con la llegada de Peruzzi. Hicieron un buen tándem. Salas confió mucho en esta pareja. Por la banda derecha. Para hoy es una baja importante. Porque es un jugador que también además del recorrido. También te da mucho respaldo. En la zona también ofensiva como defensiva. Que seguramente tendrá que ahí. Vamos a ver. Ernojairo Concha. Lo han ubicado. Digamos. Detrás de punta. Él le venía jugando al costado de Bayón. Salas ha costado por poner a Valenzuela. Un jugador de corte más defensivo. Para que se bañe al capitán de Alianza Lima. Pero son variantes que seguramente. Con el correr de los minutos. Iremos visualizando. Si es que termina resultando o no. Para Guillermo Salas. Bueno, tenemos nuevamente a Hugo. Correcto. Muchas gracias. Jerzy Alvarado. Ahí estamos entonces. Con el partido entre Belgar de Arequipa. Y Alianza Lima. La primera final del fútbol peruano. Alec de Nemosthier con la pelota. Jugando el conjunto de Melgar en su zona defensiva. Ya la tiene Galeano. Sale Melgar ahora sosteniendo la pelota. Cuidado con Galeano. Se toma su tiempo. Entrega una vez más para Alec de Nemosthier. Va a pasar el medio sector. Sigue Dremostier. Toca el balón al centro. Va sosteniendo el balón Bernardo Cuesta. El balón que viene ahora por un costado. Bordacar. Sigue Bordacar. Metió el balón al área. Cuidado que hay peligro. Se puede proyectar el Melgar de Arequipa. Parecía ibérico. Pero el balón pasaba y se perdía fuera del terreno de juego. Compañeros. Algo que destacar en Melgar hubo es que no hay roles fijos en el equipo de La Bahía. Cada uno colabora al momento de tener alguna posibilidad más que nada colectiva. En el caso de Cuesta, tener alguna chance de habilitar a un compañero lo hace. No es egoísta. No es un cliente solamente de área. Es un 9 también que aporta desde el juego como también mismo Iberico. Y Bordacar es un 9. No es más que un 9. Es un extremo que tiene la capacidad de ataque y entrega muy arraigada. Así que es una de las claves de Melgar el día de hoy. Como comenté al inicio de la transmisión, Alianza propone obviamente esta idea que ha tenido en la clausura. De ser, digamos, efectivo y ser intenso en el minuto 10, minuto 20 de compromiso. Muy bien. Cuidado. Que hay peligro. Ahora se viene nuevamente el conjunto de Melgar de Arequipa. La pelota se pierde fuera del campo al tiro de esquina. Jersey, vamos. Descríbanos esa jugada. Sí, bueno. Tiro de esquina. Salía rápida también del cuadro de Melgar. Finalmente buscando esas asociaciones, ¿no? Iberico moviéndose por toda la banda. Reina siendo prácticamente un extremo más. Y tuvo que finalmente el jugador, el defensor de Alianza Lima, tuvo que ponerle el pie para que esa jugada no progrese más, ¿no? Es el primer córner del partido. El primero para el cuadro rojinegro. Tiro de esquina para el elenco de Melgar de Arequipa. Estamos llegando a los 9 minutos con 40 segundos. Tiro de esquina para el elenco arequipeño. Ahí está el Chacaria frente al balón. Le va a pegar a la pelota a la orden del árbitro de la contienda. Bien el esférico, le pegó el Chacaria. Pelota en alto, golpe de puños de Ángelo Campos. La pelota que pasa ahora hacia la posición de Pérez Guedes. Entregando al círculo central para que aparezca Horacio Orzán. Sale Orzán con la pelota. Mete el centro por el sector izquierdo para que aparezca el Chacaria. Vamos a ver si puede recuperar Bordacar. Ya la tiene el Chacar. Manda el centro al área. ¡Cabezazo! Presionado Bernardo Cuesta. La pelota pasa cerca. El pórtico se pierde fuera del campo, compañeros. Primera llegada clara de Medar en el encuentro. Un balón importante. Buen centro por parte del Chacaria, si no me equivoco. Y Bernardo Cuesta que... Sí, el Chacaria justamente. Bernardo Cuesta que intenta cambiar la dirección a la pelota. Y Chacar en la parte posterior del travesaño. Pero buena aproximación de Medar. Poco a poco el conjunto de la Bahía ingresa. Penetra el arco, el área del conjunto blanquiazul. Y Lagos obviamente molesto, ¿no? Incómodo por la jugada del cuadro rojinegro. Pero importante, ¿no? Que Medar se adoye del encuentro en los minutos de tu propicio. Sí, muy vivo ahí Bernardo Cuesta, ¿no? Para ganarle la posición a Vilches. Y finalmente, con poca comodidad, ¿no? Logró conectar el cabezazo que pasó cerca, ¿no? De la portería. Pero sí, creo que da un aviso de lo que puede ser Melgar en estos primeros minutos, ¿no? El ataque por las bandas buscando al 9 de referencia. Es la final del fútbol peruano. Que usted la vive a través de Libero. Tu fútbol, tu pasión. Un saludo a todos los amigos que se ven en el canal de YouTube. También estuvimos a través del Facebook, página oficial de Libero. Ahí en el Estadio Monumental de la UNSA juega Melgar con Alianza Lima en esta jornada de ida. La lucha Orsan va a recuperar Alianza. Acciones detenidas. Está sancionando una infracción el árbitro de la contienda. La salida le corresponde entonces al cuadro blanqueazul que hoy es visitante. Recordar que en el Estadio de la UNSA, de acuerdo a la disposición, se juega con hinchada local. Solo con hinchada local, sin embargo, hemos visto hinchas de Alianza Lima también. Y se distingue por los polos azul, por los polos blancos. Se viene Alianza. Ahí está la bandeira. Cuidado, hay peligro. Saca el centro. Ha venido la pelota en alta. Puede venir aquí el cabezazo. Va respondiendo el conjunto de Melgar de la equipa. Sale, cuidado. Va a insistir ahora nuevamente Alianza. Se sigue metiendo Alianza. Hay falta. Ya sancionó infracción el árbitro. Bueno, tú lo viste, Marcelo, a estos hinchas de Alianza que no son algunos. Es un buen número que está ahí en el Estadio de la UNSA con camiseta azul, con camiseta blanca. Así es, Hugo. Me confirman desde Arequipa que son hinchas que han sido enviados a la tribuna norte del Estadio Monumental de la UNSA y están con polos o blancos o azules para poder ser, obviamente, diferenciados como hinchas blanqueazules y cumplen, obviamente, la restricción, ¿no?, de esos vivos. La restricción de no ingresar al complejo arequipeño con, obviamente, el documentario oficial del Club Alianza Lima. Pero, de todas formas, creo que es bueno para el espectáculo que esté en las entidades presentes. Sientras no haya violencia, no haya disturbios, creo que es importante. Es parte de este juego de idea de que los equipos puedan convivir, consistir de forma pacífica y disfrutar, obviamente, de este partidazo que estamos viviendo por Libero. Se viene Melgar, ahora atacando por el sector derecho con Bordacar. Sigue Bordacar, se da media vuelta, va a sacar el centro final, pero te canto. No aparece Ángel Ocampos para recibir la pelota y adueñarse de la misma. Sobre los 13 minutos por ahora, el volumen ofensivo le corresponde al elenco de Melgar. El final de la equipa, compañeros, vemos a un Melgar que ataca por derecha, por izquierda. Habilidoso el equipo de Pablo Lavallín, que quiere hacer respetar su condición de local. Sigue la pelota en juego, va a recibir ahora la saga del conjunto arequipeño. Mete el esférico para Carlos Cáceda, quiere hacer presión hacia Alianza. La pelota ahora por el sector derecho, cuidado. Va respondiendo el Chaca Arias, recupera Lagos, entrega la pelota. Se viene la bandeira, cuidado, ahora jugando con Hernán Barco. Se mueve el esférico por el sector derecho. La pelota se ha perdido fuera del campo. Lateral entonces para el elenco, Blanque Azul. Sí, ojo que está teniendo mucha libertad por parte de Melgar Arias. Se entendía que con la presencia de Valenzuela y Bayón, una doble volante. Defensiva iba uno a tomar a uno de los jugadores, tanto Orsan o Arias. Por el momento, tanto el jugador arequipeño como el argentino están teniendo muchas facilidades. Y eso le está generando bastantes problemas al cuadro de Alianza Lima, que no logra tomar a estos dos hombres que suelen abrir juego por las bandas. Y conocemos que tanto Reina como Ramos son jugadores que tienen muy buena proyección. Así que, de momento, no están logrando controlar eso el equipo dirigido por Guillermo Salón. Cáceda va entregando el esférico para Alec de Nemostier. Mete el bombazo hacia adelante, busca la posición de Bernardo Cuesta. Sale defendiendo Pablo Míguez. El cabezazo de Gino Peruzzi. Respondiendo con todo Orsan para hacerse dueño de la pelota. Entregando hacia atrás. Va tratando de tener la pelota el conjunto de Belgar del equipo. Ahora con Pérez Guedes. Sigue Martín Pérez Guedes. Toca el balón por el sector izquierdo para que aparezca Luis Iberico. Avance Iberico para la pelota. Juega hacia atrás. Ahora para Galeano. Galeano con el balón. Estamos llegando al minuto 15 del primer tiempo. 0 a 0 las acciones en el Estadio La Unza. Belgar y Alianza Lima juegan la final del fútbol peruano. Es el partido de ida. Ramos va entregando el pelón para Galeano. Jugando ahora en corto para que aparezca Pérez Guedes. Sigue el hombre del conjunto de Belgar del equipo. Mete el pase en profundidad. Quiere aprovechar esa oportunidad el conjunto de Belgar. Nuevamente viene el balón hacia la zona defensiva. Quiere armar juego nuevamente Belgar. Lo va a intentar una vez más. Pérez Guedes transita la pelota. Entrega para Galeano. Sigue Galeano con el balón. Al toque entrega ahora para Orsan. Galeano con la pelota. Ya pasó el medio campo. Sigue Galeano. Se anima como si fuera un mediocampista más. Toca el balón ahora para Pérez Guedes. Gostier con la fuerza de Belgar. Le ganó Belgar a Cristal. Así adelantando sus líneas. Un elenco de Belgar que prácticamente está defendiendo en el medio campo. Así se para el equipo de Pablo Lavallén, compañeros. La zona de confort de Lavallén, del equipo de Pablo Lavallén, es justamente las bandas. Lo hemos visto en lo que va del encuentro, ¿no? Se sienten cómodos. Lo que no tiene un rol fijo por parte de cada jugador en el equipo de Lavallén. Cada uno aporta desde la posición en la que se encuentre. Creo yo que cuesta. El mismo Iberico tiene la posibilidad de romper líneas y así, obviamente, progresar en el juego. Pero creo yo que la clave del equipo de Belgar y de Comercio Sefuertes en este momento es las bandas, justamente. Se equilibra. Parece que una amarilla. A María, a Pablo Lavandeira por haber... Por reclamar. A Lavandeira. Por reclamar al refri del encuentro. Así es. Está enchufadísimo. Borcaja rompe líneas. Incomoda. Lo tiene loco a Ricardo Lagos. Y, obviamente, se ve esto ya reflejado en el encuentro. Con una amarilla para Pablo Lavandeira. Confirmamos... No sé que no, pero confirmamos si es que se pierde el partido de vuelta. Una muy buena jugada, ¿no? De Bordacar para intentar... Bueno, se liberó finalmente de Lagos. Pasó la pelota por un costado. Y el defensor de Alianza Lima lo terminó tocando. Y en el reclamo, ¿no? Se gana de manera, digamos, absurda porque todavía queda mucho partido, ¿no? Y también la confirmación de que se pierde o no el siguiente partido. Pero una amarilla para un jugador tan importante y en una zona tan importante del equipo de Alianza Lima como Pablo Lavandeira. Es complicado, ¿no? Creo que Alianza Lima no debe perder la postura, ¿no? Aún queda mucho partido por jugarse. Así que veremos qué ocurre en esta pelota para Abú. Se viene Melgar. Cuidado, Kei, pero 18 minutos de juego. Ahí está, pitazo del árbitro. Ya le pegó el Chacar y a mí de balón al área. Cuidado. La pelota se perdía fuera del terreno de juego. Así defendía el conjunto de Alianza Lima. Tiro de esquina para Melgar. Es claro que Alianza Lima sufrirá este primer partido. No la tendrá fácil. Deberá ser muy eficaz en la marca para no evitar... Para evitar, mejor dicho, un gol de esperanzero en el conjunto de Melgar en equipa. Cuidado, el balón queda picando. Va a recuperar con todo el elenco blanqueazul. Ya la tiene Jairo Concha. Manda el balón hacia adelante. Vamos a ver si puede recuperar Melgar. Finalmente la pelota se ha perdido fuera del campo. Saque lateral que corresponde al elenco de Melgar. Ramos tocando el balón para Dere Mostier. Saliendo por un costado. Vamos a ver si puede tratar de organizar el juego. El Chaca Arias tocando al centro para que aparezca Orsán. Sigue Orsán con la pelota. Va jugando en la sociedad con Martín Pereguedes. A Barça, a Pereguedes ya están en campo de Alianza Lima. Vamos a ver qué hace el hombre del elenco de Melgar de Arequipa. Toca el balón con Galeano. Toma sus precauciones del elenco de Melgar. Viene el bombazo de Galeano ahora por el sector derecho. Va a recuperar el conjunto de Melgar de Arequipa. Pero ahora Alianza Lima saliendo desde el fondo. Ahí insiste Barco con un bloque de cabeza. Es un dirección que recupera con todo Melgar de Arequipa. Orsán lanza el balón por el sector izquierdo. Vamos a ver si puede recuperar Iberico el balón que pasa. Y se pierde fuera del campo. ¿Qué le parece Alianza Lima, Marcelo? La verdad que yo veo la propuesta del juego de Melgar. Y confirmo el comentario previo. Un pasito arriba de Alianza. ¿Qué te parece esa respuesta de Alianza? No, creo que de todas formas el planteamiento de Salas estaba presupuestado a tener pasajes en el encuentro difíciles, complicados. En el cual se iba a subir. Teniendo en cuenta que uno de los jugadores más importantes en la presentación del juego. Que ellos proponen o apuestan últimamente. No está, que es Arley Rodríguez. Ellos apuestan, Alianza apuesta por un juego rápido. En los primeros puntos del compromiso en el que estoy jugando. De exclusividad. Uf, casi un golazo de Bernardo Cuesta. Un fusil al arco de Campos. Que por poco se fue desviado. Y contigo con el comentario. Pero sí, cerca, cerca. Sí, el remate de Bernardo Cuesta. Le dejaron de cabeza el pase. Y le pegó prácticamente de volea el balón que pasa por encima del travesaño. Muy cerca, muy cerca. Y este Bernardo Cuesta no tiene piedad. Cuando tiene que rematar al arco le pega fuerte. ¿A qué va a sentir Campos? Le tiene hambre Alianza por lo que fue la última participación de Melgaray Matute. Como comentaba, ¿no? Alianza sabe que debe sufrir. Pero más allá de eso, la idea madre de Alianza Lima en cuanto al juego. No puede ser aplicada de forma efectiva. Porque justamente por evitar que esa función no destaque a Arley Rodríguez. Por ello, creo yo que está teniendo precauciones en cuanto al juego. En este momento de Alianza Lima. Y evita, digamos, dejarse expuesto en el fondo. Porque en este momento es clara el dominio por parte de la ofensiva arequipeña. ¿No? Con Cortofar, con Cuesta mismo, con Iberico. Así que, a la presupuestión, creo yo, que el encuentro en su momento iba a ser tornado difícil. Y muy Cuesta arriba. En este momento Cuesta, tiene Cuesta arriba el partido para Alianza Lima. Estamos llegando al minuto 21 del primer tiempo. Un saludo para todos los amigos que nos están viendo. Más de 4.000 personas conectadas a esta transmisión de Líbero. Tu fútbol, tu pasión. Estamos llegando a través del canal de YouTube de Líbero. También estamos a través del fanpage. Conectados con la misma alegría, con el mismo entusiasmo del fútbol que nos une en esta gran final de la Liga 1. Va a haber salida libre para el conjunto de Alianza Lima. Ya se recuperó a Ángelo Campos. El Chicho Salas al borde del campo, viviendo de manera especial el encuentro como es su estilo. Hernán Barcos grita a su compañero dando indicaciones. Viene el despeje de Alianza Lima. Va sacando Ángelo Campos. La pelota que exurca a los aires. Había dominando el juego el conjunto blanque azul tratando de recuperar la pelota. Póngala abajo, póngala abajo Barcos. Ahí está Barcos. Gran jugada. La marcación de Orsán. Fuega por un costado. Ahí está saliendo el conjunto de Alianza Lima. Ahora que se quiere proyectar con todo. Aparecía Richelagos. Lanza el balón hacia adelante. Finalmente Cáceda. Te escucho Marcelo. Sí, intenta tener iniciativa Barcos, pero le cuesta Alianza avanzar en bloque en el encuentro. Progresar en el juego de forma voluminosa y con un grupo ofensivo importante que le pueda dar, obviamente, capacidad de desequilibrio. No tiene Alianza Lima. Muy bien Melgar en todas sus líneas. Sobre todo en la defensiva. Tiene controlado, arrinconado el cuadro de Chicho Salas en el encuentro. Y desde el momento, uy, buen avance de Melgar. Se viene Melgar de la equipa. Cuidado por el sector de encho. Se lanza el centro. Va a despejar la escuadra de la victoria. Galeano que aparece. Entrega la pelota. Quería buscar la proyección de Martín Peregué. Finalmente la pelota se pierde fuera del campo. El saque lateral. Lateral para el conjunto de Alianza Lima. Todo eso sobre los 23 minutos. 23 minutos de la etapa inicial. No hay goles en el Estadio Monumental de la Unza. Pero es el equipo de Melgar el que ha tomado la iniciativa. El equipo que ha logrado llegar claramente a la portería de Ángelo Campos. Y sigue el peligro lanzando el balón hacia adelante. Cuidado, hay falta. Ha señalado una infracción el árbitro de la contienda. Me parece que ha quedado sentido Martín Pereguérez, compañeros. Sí, en un salto con Bayón. El jugador arequipeño finalmente recibía la pelota de espaldas. Finalmente Michael Espinoza termina cobrando la falta. Le están quedando muchos metros de recorrido a Hernán Barbos. Claramente no destaca por su velocidad. Es un jugador que necesita. Y que ha hecho creo que la gran parte de sus goles dentro del área. Y le está costando. No creo que la Alianza Lima debería aparecer un poquito más Jairo Concha. Que no está teniendo la ascendencia en lo que va del partido. El despliegue le cuesta. Tirolín, Melgar. Ahí viene un aporte. Cuidado el balón en el área. El esférico. El cabezazo con todo el conjunto. Blanque Azul va a recuperar a Alejandro Ramos. Sigue el 4 de Melgar. Lo que el balón por un costado. Sigue luchando. Cuidado el cabezazo al piso. Hay peligro. Quiere responder con todo el elenco arequipeño. Intentaba atacar. Finalmente la pelota se ha perdido fuera del campo. Marcelo, te escucho. Sí, comentaba que justamente la característica que tiene barcos para poder resaltar es justamente su vigencia, su importancia en el área chica. Y el despliegue le cuesta. Y justamente en ese momento más está pegando el partido. Que pueda tener recorrido en el encuentro. Porque obviamente eso incitabilita que pueda tener con su carácter igual que justamente remate en el área, ¿no? Para poder obviamente abrir el marcador. En ese momento justamente como lado de partida particular, desde el fondo. Tiene esta posibilidad. Tiene esta posibilidad. Tiene esta posibilidad. Tiene esta posibilidad cuando lo contiene que es Adriano. Dos jugadores que maneja según la juguera es una necesidad. Y progresa rápidamente en el juego. Muy, muy cómodo en el controlador particular. Obviamente por la localidad. Tiene este club, ¿no? Que está latente en el encuentro. Y obviamente apoya desde la segunda para que el compromiso pueda ser presentador. El jugador, el jugador, el jugador. Viene la salida por izquierda de Alianza Lima. Se va metiendo con todo Jairo Concha. Le dejaron la pierna. Falta. Hubo falta. Tiro libre para Alianza Lima. Se acerca Alianza. Creo que es una posición ideal como para lanzar un centro al área. Se metía con todo Jairo Concha. Y aparecía Alex de Lemosthier. Lo coge de la cintura. Y le cometía la infracción también, me parece. Cuesta también. Cuesta finalmente, ¿no? Es el que lo toca. Sí, que reposeía, ¿no? Para darle ese apoyo al bloque defensivo. Falta a favor de Alianza Lima, ¿no? Seguramente subirán los hombres que tienen el mejor juego aéreo, ¿no? Además de Hernán Bartos, está Anto Vilches como Pablo Miro. Como diría el maestro Roberto, se agarra una especie de córner corto. Ahí está la bandeira frente al esférico. Le va a pegar a la pelota. 26 minutos de juego. Se viene Alianza. Le pegó la bandeira. El balón quedó, queda picando. ¡Tiro! ¡Qué cerca estuvo Alianza, el balón quedaba picando! No pasa el peligro. Se mete Peruzzi. Mete el balón al área. Cuidado que hay peligro. Se viene Alianza. ¡Tiro! Aparece Melgar defendiendo con toda esa pelota. Compañeros, vamos. Cuéntenos más de esa jugada. Una chance clara para Alianza Lima. Que como viene el partido, realmente no puede dejar pasar ninguna chance de gol. Creo que no llega a tener la tranquilidad plena de Rodríguez, que justamente estaba más cerca de la jugada, para poder definir una desatención que puede pasar en el área, en la saga de Melgar, obviamente. Pero una licencia muy grande para Alianza Lima, que estuvo cerca del 1-0. Sin parecerlo, creo yo, totalmente. Pero obviamente, un encuentro así, con un contexto complicado para ellos, un gol era vital. Y creo que nosotros tenemos un poco opciones variadas en el encuentro, así que tienen que poder ser la Alianza Lima. Orsan, entregando el balón para Galeano. Sigue el conjunto de Melgar de la equipa, dominando la pelota en el medio sector. El balón que viene ahora para Alex de Nemosthier. Sale el número 5 del conjunto de Melgar. Mete el esférico para Bordakar. El balón que queda picando. Va a recuperar Galeano. Se da media vuelta. Vamos a ver si puede entregar la pelota. Viene la barca fuerte ahí de Jairo Concha. Saca el remate rápidamente. El conjunto de Melgar de la equipa con Galeano. Viene la pelota para Iberico. Había falta. Reclaman infracción. Ha cobrado el árbitro Michael Espinosa, compañeros. Sí, finalmente falta a favor de Alianza Lima. Michael Espinosa decide darle la ventaja al cuadro blanco y azul. Y en la última jugada me parece que poca ambición de Cáceres no salió con mucha seguridad a salir a cortar ese centro. Pudo haberse dado el gol de Alianza Lima. Creo que ahí le faltó un poco de fismesa y comunicación también con sus defensores al portero del cuadro dominio. Ahí está Alejandro Ramos con la pelota número 4 en el orzal. Mete el bombazo hacia adelante Campos. Aparece el arquero de Alianza Lima para cortar toda acción de peligro del conjunto de Melgar de Arequipa. Va a venir el despeje rápidamente de Ángelo Campos. Mete el balón por el sector derecho. Vamos a ver si puede recuperar a Aldair Rodríguez. Finalmente la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Saque lateral para Melgar. Estamos llegando al minuto 29 de juego. 0 a 0 las acciones. Orzán va entregando el esférico para Martín Pereguedes. Sigue el número 11 del conjunto de Melgar de Arequipa. Toca el balón, transita la pelota, entrega el esférico ahora para Galeano. Y avanza y juega con Álex de Lemosthier. Toca ahora por derecha para que salga Alejandro Ramos. Avanza ahora el conjunto de Melgar con Bordacar. Buscando la posición de Bernardo Cuesta. Se anticipa Hernán Barcos. Sigue Barcos. La pisa. Entrega por un costado. Se va proyectando el elenco blanque azul. Cuidado que se va metiendo ahora Alianza. Hay peligro. Vamos a ver. Sale el arquero. Sale Cáceda. Sigue la bandeira. Va a sacar el centro. Cuidado con Cáceda que no está en su arco. Pide la pelota. Va despejando el conjunto de Melgar. La lucha con todo el elenco arequipeño. Va a recuperar ahora Alianza Lima. Lagos entregando el esférico para Míguez. Toca el balón ahora por derecha para que salga Peruzzi. Peruzzi para Míguez. Sigue tocando el balón. El elenco blanque azul. Se animó a adelantar sus líneas también Alianza. Partido que se juega en el medio sector. Vilches. Sigue Vilches con la pelota. Se perfila. Lanza el centro. Busca la posición de Barcos. Aparece Melgar para interceptar ese juego. Va a recuperar con todo ahora el elenco blanque azul. La pelota que viene para Aldair Rodríguez. Ahí está Aldair Rodríguez con la pelota. La marca de Reina. Sigue Rodríguez. Va a sacar el centro. Viene el balón. Barion. Aparecía muy bien. Delemosé para sacar la pelota. No pasa el peligro. Sigue Alianza. Va a luchar. Viene el remate fuerte. Le pegaba la pelota. Barion. El balón se pierde fuera del campo. Saca de fondo para Melgar. Bueno. Se recuperó Alianza. Se recuperó. Ha logrado tener por un momento. Por buenos momentos del partido. Digamos. Las ventas del encuentro. Ha sabido llevar el encuentro. Ha sabido ser peligroso. Forzar. Exigir la zaga de Melgar. Vemos también obviamente que en el momento que la zaga se ha exigido. Orzal se mete con una decisión central. Para pegar a Galeano y de negociar. Pero dentro de todo bien Alianza en este momento. Sabiendo responder. Demostrando en el campo de juego que está. Que tiene las chances. Y la capacidad para hacerle daño al equipo rofinegro. Creo que ya tiene dos chances. Y creo que una de ellas debió concretar. Así que no puede seguir perdonando. Si quiere tener un resultado importante. O por lo menos. Entre todo creo que el empate es un resultado bueno para todos. Así que. Ir a Lima. Con un buen resultado. Creo que tiene que tener la sapienza. Para poder cumplir estas condiciones que tiene. En el encuentro. Borzán con la pelota. Sale tocando la pelota. Entrega ahora para el sector izquierdo. Para que aparezca Iberico. Quiere meter el feroz al área. Se anticipaba Míguez. Saca el balón. El balón que pasa de frente. Hacia la posición de Galeano. El defensor del conjunto. De Melgar del equipo. Y por ahora. Ya en 31 minutos. Ya casi 32 de juego. Alianza. Hace su negocio. ¿No? Porque el 0 a 0. Le conviene a Alianza. Que el arco suyo. Se mantenga en blanco. Es importante para el conjunto blanque azul. Compañeros. Sí. Se ha logrado sacudir también. ¿No? De ese dominio total. Que había tenido el cuadro de Melgar. En los primeros 30 minutos. Y incluso ha tenido una ocasión clara de gol. Alianza Lima sabe. Que su negocio está ahí. En aguantar las embestidas del cuadro. Loquinegro. Que seguramente tendrá más el dominio del balón. Como lo hizo en finales también ante Cristal. Y que la chance que tengan. Ellos tendrán que convertir. Por el momento. Ángelo Campos. Salvo algunas intervenciones. Digamos no de peligro. No ha tenido tampoco mucha participación. Así que. El negocio se le viene dando. Al cuadro de Guillermo Salinas. Yo considero que era importante. Que Alianza mismo sepa. Y se dé cuenta. Que está con la capacidad. Plena. De poder hacerle partido. Megárez. En la USA. Los primeros minutos han sido. Totalmente dominadores. Por parte de Melgar. Ha tenido una posición de valor. Ha tenido una situación clara de gol. Pero creo que Alianza. Con este. Digamos. Impulso. Esta revolución que ha tenido. Con la bandeira. Y también con Aldeir Rodríguez. Se da cuenta. Que puede hacerle. Ayer. Se está con el chat de paciencia. Se van a manejar los puntos del encuentro. Y se van a ser fuerte. La marca. Porque obviamente. Se viene con todo Melgar. Y asecha la saga. El área. De Melgar. De Melgar. Correcto. Ahí va dominando el esférico. El conjunto de Melgar. De Melgar. Que ha adelantado sus líneas. Galeano con la pelota. Va a sacar el centro. El área. Galeano. Buscando la posición de Martín Pérez. Es que llega a peinar el balón. Y se pierde fuera del campo. Saque de fondo. Para Alianza Lima. Estamos llegando al minuto 33 de juego. El marcador continúa. 0 a 0. En el estadio monumental de la UNSA. Cuando la imagen de la televisión nos muestra a Kevin Quevedo. ¿No? Kevin Quevedo. El futbolista de Melgar de la equipa en la tribuna. Sí. Y bueno. Justamente ahora que lo mencionas. Kevin Quevedo. Que el 90% no seguiría en Melgar el próximo año. No seguiría en Melgar Kevin Quevedo. Su jugador vence esta temporada con Melgar. Pero está contento. Totalmente está incontento. No está satisfecho. En su estadía. En Melgar de la equipa. Quiere volver a Lima. Así que veremos. Hasta dónde puede ir el próximo año. El buen Kevin Quevedo. Que su jugador fue uno de los mejores jugadores del torneo nacional. Hoy. Rezagado. Relegado. En Melgar de la equipa. Muy bien. 34 minutos de juego. 0-0 el marcador. Saca Angelo Campos. Viene la pelota. Vamos a ver si puede recuperar a Hernán Barcos. Anticipa un hombre de la escuadra. Melgar de la equipa. Viene el esférico. Ahora es en la posición de Alianza Lima. Va respondiendo Ricardo Lagos. Juega el balón hacia adelante para que aparezca la bandeira. Va a recuperar la pelota. Ahora el conjunto de Melgar con Guérez Mostier. Toca el esférico para Galeano. Va saliendo por el sector izquierdo para Paolo Reina. Este es Reina número 19 del conjunto de Melgar. Entrega el balón para Iberico. Sigue Iberico. Transita la pelota. Se mete Iberico. Vamos a ver. Buscando aquí entregar. Mete la pelota ahora para Martín Pereguedes. Avanza Pérez Guérez. Deja la pelota y está en el círculo central. Toca el balón por derecha. Aparece Dele Mostier. Ahora con Alejandro Ramos. Se va proyectando el elenco de Melgar de la equipa. Bordacar. Sigue Bordacar. Mete el esférico en profundidad para Cuesta. Toca el balón. Cuesta como si fuera un mediocampista más. Entregando el balón. Se va proyectando con todo el conjunto de Melgar de la equipa. Alejandro Ramos con la pelota. Le está pidiendo Orsán. El esférico que viene para Galeano. Le cuesta entrar al conjunto de Melgar de la equipa. Pasa cerrado Alianza. Paolo Reina con la pelota. Mete el esférico hacia atrás. Aparece Galeano. Prefiere jugar con su arquero Carlos Cáceda. Compañeros. Sí. Muy buen bloque defensivo de Alianza Lima. Bayón prácticamente retrocediendo. Y su mano se come un central más. Lagos y Perú prácticamente siendo los carrileros que prácticamente no suben al ataque. Y a Melgar le viene costando. Tiene que tener más movilidad el cuadro rojo y negro. Pero Bernardo Costa está retrocediendo un poco también para tener contacto con el balón. Y de momento nada. De momento las acciones de peligro que teníamos en los primeros 30 minutos se han disuelto. Para esta ya rata final del encuentro. Es una posesión. Hasta el momento no le da, digamos, alguna situación a Melgar. Bueno, porque de hecho sea de paso no logró constatar sus chances claras de gol. Ahí tenemos un momento en suspenso del encuentro. Por un golpe de Aldair Rodríguez. Bueno, creo que también es bueno, Hugo, que en lo que vamos del encuentro. Los seguidores del libro comenten un poquito cómo ven el compromiso. Dejen su comentario, su score final y su like. Es importantísimo que dejen su like a todos los seguidores del libro. Les invitamos, obviamente, a que dejen su buen like para poder seguir con la transmisión. Comentar cómo el encuentro se viene suscitando. Pero que obviamente nos gustaría que dejen su comentario final con respecto al marcador final. Al marcador final, por el momento, es un 0 a 0 muy justo porque, a ver, yo creo que han tenido opciones, tanto en conjunto local como en visitante. Sin embargo, creo que no han tenido tampoco la seguridad ni la capacidad para poder definir sus oportunidades. Entonces, creo que hasta el momento es un empate justo en Arequipa. Así que habrá que ver cómo el equipo se termina. En esa, poco a poco, se encuentra en el compromiso. Poco a poco comienza a pasar las líneas de juego. Y dar con más confianza al otro rival. Creo yo que en esa llegada, en bloque, es donde puede hacerle daño el grata Hernán Parcos. O el palo de la bandeira al conjunto federaliano. Tiro libre para Alianza Lima. 37 minutos de juego. Tengo la oportunidad del elenco blanqueazul de inaugurar la cuenta. Ahí se está ubicando frente al esférico Pablo Lavandeira. 0 a 0 el marcador. Le pegó Lavandeira. Mete el esférico al área. Va despejando con todo el conjunto de Melgar. Quiere recuperar ahora el elenco de Alianza Lima. Insiste Lavandeira. Le pegó a la pelota. El balón que pasa a largo y se pierde fuera del campo. El saca de fondo para Melgar. Lavandeira, ¿no? Que es el hombre de las pelotas detenidas en Alianza Lima. No mete un centro para darle un poco también de aire, ¿no? Al cuadro blanqueazul. Finalmente, el balón logra siendo despejado por la defensa de Melgar. Y se va a una, digamos, de las pocas que ha tenido también el cuadro blanqueazul. Buscando también los remates desde media distancia, ¿no? Que también es una buena alternativa en la altura. Ya que le da por lo menos una chance, ¿no? De intentar complicar la casa. Iberico va entregando el balón para Galeano. Avanza Melgar que intenta vulnerar a Alianza Lima. Ángelo Campos sale y se cuelga de la pelota para recibir y decir, Mía, sin problemas, Ángelo Campos. Bajo los tres palos. Va a venir la salida entonces del elenco blanqueazul. Lo insisto, ¿no? Por ahora, lo de Alianza creo que es correcto, ¿no? En la medida de que mantiene el ser usuario. Se viene Jairo Concha, le pegó. ¿Qué tal contra de Alianza? Quería sorprender con Jairo Concha. Cuénteme más, Marcelo. Un Concha con toda la intención, con toda la viveza, obviamente, característica de él. Buscando ahí un buen pivoteo de barcos, como siempre. Y poquito más de tranquilidad en el momento, quizás no tan... Qué buena asistencia de barcos, por el amor de Dios. Y Concha, quizás un poquito no tan exigido. Pudo haber rematado mejor. Tiene una buena definición en la pista de Alianza Lima. Pero bueno, no se pudo dar otra clara, para mi gusto, de Alianza Lima. Fue una jugada de lujo. A la peina a barcos de espalda. Le da el pase de espalda, peinando el balón. La recibe Concha de pecho. Se acomoda, le pega al esférico. Pero le pegó mal, ¿no? Le pegó desviado a la pelota. Cuidado que se viene Melgar. Ahí está Melgar, está solo. Le va a pegar con fuerza. Iberico estaba solo para pegarle a la pelota. Finalmente el esférico se pierde fuera del campo. Tiro de esquina para Melgar. Cuando hablábamos de la primera llegada y de mucho peligro, ¿no? Por parte de Alianza Lima entre Barcos y Jairo Concha. La respuesta rápidamente de Melgar. Iberico tuvo una ocasión bastante clara. En la que podría haber sido, ¿no? Apenas ya estamos en los minutos 40. No pudo haberse abierto el marcador para cualquiera de los dos equipos. En esta ya recta final del primer tiempo. Cácero con la pelota. Va a tocar el esférico por el sector izquierdo para que aparezca Martín Pérez Guedes. Avanza el número 11 del conjunto de Melgar del equipo. Entregando el esférico para Bordacar. Tocando para Pérez Guedes una vez más. Intenta organizar su juego el conjunto de Melgar del equipo. Avanzan los rojineros ahora con Paolo Reina. Entregando para Pérez Guedes. Puede sacar el centro. Mete el bombazo al área. Cuidado el cabezazo defensivo del conjunto blanque azul a través de Ricardo Lagos. Va a recuperar con todo Horacio Orsan. Saca el balón y se pierde fuera del campo el saque lateral. Lateral para el conjunto de Alianza Lima. 41 minutos de juego. 0 a 0 el marcador. Vamos a recoger más impresiones de este partido, Marcelo. Yo creo que Melgar no cierra el primer tiempo como lo inicia. Lo cierra distinto. Lo cierra tocado. Lo cierra, considero un poco fastidiado por no haber concretado las crisis que ha tenido. Ha tenido creo que tres claras, tres o dos claras, tranquilamente en la primera parte del encuentro. Lo cierra disgustado, es la palabra que creo que realiza mejor lo que viene siendo en este momento Melgar. Porque ha tenido la posición, ha tenido las disrupciones, pero no ha tenido la sapiencia para poder definirlo. Provincial Perú sin esa salvada que le quedó el rebote a Iberico. Y obviamente también muy importante la marca férrea de Galeano a Concha, que no le permitió decidir el encuentro 1 a 0 rápidamente en el compromiso. Ahora, ojo, no es novedad que Melgar se pierda tantos goles, porque le pasó en Copa Sudamericana, recordemos. Sí, yo creo que en esa presentación del juego Amarilla para Orsán, me parece, para Horacio, Orsán, Amarilla. Uy, ahí Orsán se pone fuerte con el referí. A ver, yo creo que en esa presentación del juego, Melgar la supo mejorar en lo que fue la reta final de la clausura. Marcó varios goles a principal, también por ahí a Quintal, también obviamente. Así que en una distancia sí, me parece que es vital que tenga la certeza para poder anotar. Pero de todas formas, habrá que ver cómo cuesta el redondel Acto Pro. Muy bien, sigue el fútbol en el Estadio Monumental de la UNSA, y usted a través de Líbero, tu fútbol, tu pasión. Estamos a través del canal de YouTube, y también estamos a través de Facebook. Hay un hombre sentido en la cancha, Gersi Alvarado. Sí, finalmente hay un jugador del cuadro de Alianza Lima, si no me equivoco si me puede apoyar ahí Marcelo. Está finalmente tirado en el campo. Y Galeano. Galeano, finalmente es de Melgar, ¿no? Bueno, esperemos que no sea nada de consideración, y que se pueda recuperar el zaguero del cuadro rojinegro, ¿no? Es en un choque con Aldair Rodríguez, ¿no? Ya a poco de que termine su primer tiempo, el número dos del cuadro de Melgar se ha quedado en el suelo. Y es una jugada en la que seguramente tendrá que ser atendido por el cuerpo médico. Sí, Galeano, que también, de hecho, está próximo a tomar su vínculo con el conjunto de Melgar de equipa. Y, a ver, dentro de todo, creo que ha tenido posiciones variadas, más que nada en la recta que está en el compromiso. Ha tenido chances claras por ambas escuadras. Creo que dos claras para Alianza, una por ahí, dos para Melgar. Y bueno, ha sido un cierre de primer tiempo muy intenso, y con un estudio constante por parte de ambos equipos. Creo que eso tiene que ser un punto más, más liviano en cuanto a opciones, en cuanto a fluidez del cuerpo. Un saludo para las 5.000 personas que están conectadas a esta transmisión de Líbero. Ahí venía la pelota, ahí va luchando el conjunto blanque azul. El esférico se pierde fuera del campo, se desespera la bandeira. ¿Qué pasó? ¿Por qué se toma la cabeza la bandeira? No lo puede creer, Marcelo. Sí, a ver, vamos a ver la repetición. Me parece que reclama una mano, pero no existió la mano. Me queda la impresión que no existe la mano. Le da en la cara a Ramos, ahora vamos a ver. Vamos a ver, no, yo también concuerdo. No veo una mano clara, veo que le da en la cara a Ramos, eso sí. Pero no una mano, bueno, es parte de él, obviamente. Ojo que la bandera tiene que calmarse un poco porque ya se ha ganado una tarjeta amarilla justamente por reclamar, ¿no? Así que tendría que bajarle un poco a los ánimos porque... Tira de esquina para Alianza, cuidado, viene el cabezazo defensivo del conjunto de Melgar de Arequipa. Saca el balón Alianza ahora. Va a sostener el esférico Bayón. Mete el esférico al área, cuidado, hay peligros, se acerca el conjunto blanque azul, le puede pegar a Parcos, tiró. El balón se pierde fuera del campo, estuvo cerca Hernán Bartos, podía sorprender en esa jugada, compañeros. Ya tuvo, ¿no? Estuvo frente a portería a Hernán Bartos, le llegó ese rebote inmejorable de situación, ¿no? Para el delantero argentino que, bueno, también tuvo algo incómodo, algo apresurado, pero sí, digamos, dentro del área chica, situación inmejorable también para Alianza Lima, que tuvo que haber sido el gol para cerrar esta primera parte. Muy bien, ahí sigue el fútbol, dominando el balón por el sector derecho, Bordacar entregado al esférico para que aparezca Ramos. Vamos a ver si puede luchar con todo Bordacar, finalmente el balón se pierde fuera del campo. Al saque lateral que corresponde al conjunto íntimo de la victoria, 0 a 0 el marcador, tiempo cumplido en este primer tiempo. Bueno, estamos ya en minutos adicionales, Marcelo. Así es, Hugo, tampoco para que el encuentro termine en su primera mitad, un encuentro lleno de emociones, repleto de mucha entrega, y en este momento creo que un marcador justo, por mostrar en el campo de juego. 0 a 0 el marcador, Martín Pereguérez con la pelota, entregando para Horacio Orzán, se juega en el medio campo, en zona de Alianza Lima, ya la tiene Iberico, toca el balón Iberico hacia abajo, vamos a ver si puede seguir insistir el Chacarias, va a recuperar con todo ahora Alianza Lima, mete el balón hacia adelante, no tenía con quién, Galeano, Galeano va jugando ahora con Cáceres, la presión de Concha, recibe ahora Alex de Nemostier, va saliendo el conjunto de Melgar de Arequipa, toca el balón por el sector derecho, ahí está Alejandro Ramos, sigue Ramos con la pelota, la marcación es de Pablo Lavandeira, se va metiendo el conjunto de Melgar de Arequipa con el Chacarias, buscaba la posición de Bordacar, finalmente sale Alianza Lima, Vilches, mete el balón hacia adelante, va luchando con todo Nemostier, toca el balón por un costado, cuida la pelota hacia el pie fuera del campo, el saque lateral, lateral que corresponde al conjunto íntimo de la victoria. Sí, ya en los tres minutos que dio finalmente Michael Espinoza, no se hizo tampoco en muchas ocasiones, ya ambas escuadras también, ya pensando más en lo que será la segunda parte, por parte de Alianza Lima, no le ha salido bien lo que tenía planeado Guillermo Salas para esta primera parte, por parte de Melgar, no sé si algún cambio, pero reaccionar algunas cosas, seguramente también la eficacia es algo que le viene costando también al cuadro rocinero a lo largo de toda la campaña. Compañero, si tuviesen que quedarse con algún jugador como el mejor de este primer tiempo, ¿a quién elegirían? A mí me ha gustado bastante la saga de Melgar, me ha gustado bastante Galeano con Nemostier, y entre todo, son muchos puntos antes de Melgar, la verdad, pero me quedo con Orsan y la saga de Melgar, me ha gustado bastante su labor, siempre conteniendo los ataques de Alianza Lima, una labor. Por mi parte me gustó lo que hizo por momentos, también se apagó en los últimos minutos, pero Bordakar me parece que fue de los más destacados del cuadro rojinegro en ataque. Pero, sí, dale, dale. Sí, no cabe duda, final, final del primer tiempo, entonces ha terminado esta primera parte del compromiso con el marcador cero para Melgar, cero para Alianza Lima. Coincido el tema de Bordakar, creo que ha sido un jugador influyente para la generación de fútbol que ha tenido el elenco de Melgar de la equipa, muy seguro atrás también con Orsan. Vamos a ver lo que nos trae este segundo tiempo, pero es momento de comentar y de compartir también las opiniones de los amigos que están conectados a través del canal de YouTube de Líbero, a través del Facebook de Líbero también, dando sus impresiones de este partido. Primer tiempo, final cero a cero, compañeros. Así es, hubo un primer tiempo dinámico en el cual ha tenido momentos. Primero Melgar fue el dominador absoluto del encuentro, obviamente por el hecho de ser local, por el impulso de su chichada, por el sentimiento generado tras esta importante manifestación al final de forma exponente, aterrizal, y lo plasmó en el campo del juego, supo apoyarse a sus jugadores, mantuvo en su área práctica de Alianza Lima, sin posibilidad de poder replegarse, después de ir jugando, después de ir jugando, contenido en su misma área, con el comité, estos cambios de frente constantes, estas, digamos, tensiones siempre por los costados, dibujando a cuesta por el medio, pero con un marco para bajar, con un perejuedes, con un iberico, se echando, tomando la sala blanca azul, luego ya no se supo replegarse, supo, hoy lo que es importante para el mundo, lo que es importante en el final, supo hacerse cuenta que estaba para hacerle daño a su mujer, porque no puede hacer el plan de los que es posiblemente, más allá del hecho de que Mr. Leigh le cuesta, por lo que viene siendo lugar en la presión, en el empuje, le cuesta, entonces creo que Alianza supo, por momentos, ser mucho más austero, mucho más replegado en sus líneas, ser fuerte, obviamente, porque hay un mérito también, que lo encuentro, utilizarle sin goles, y obviamente, buscar todo de contra. En su momento, ya en la entrada, en el primer tiempo, pudo, nuevamente, encontrar, estas líneas de pase, para poder, cuando sea aquí el juego, ha tenido para mí dos claras, la primera, en este tiro de esquina, que no pudo, me parece, la de Rodríguez, que pudo en gol, y también, contó la bandera, también que tuvo una chance, un hermano con Cáceras, que no pudo decidir de la mejor manera, pero creo yo que, hasta el momento parejo, Delgarro Julio se desesperó, no encontró, ligamos las formas de llegar al arco, y hay dos puntos muy importantes, para resaltar, lo que se viene, que es el segundo tiempo, pero eso lo desarrollaremos luego, en el contrario de Jersey, ya que yo estoy completamente, ya, con la idea completa, por mi parte, hubo, Jersey, te escuchamos, totalmente, lo de Delgarro, era lo que se podía, esperar, en este partido, buscar tener las riendas, del encuentro, tener el dominio en el balón, pero ha pasado, a tener mucha paciencia, demasiada, ha tenido, digamos, mucho toque, intrascendente, en la zona, de Nostier, Galeano, Ozan, ese triángulo defensivo, claro, en Delgarro, generalmente, en las estadísticas, se dirá que tiene, una mayor y amplio, dominio en el balón, pero es una intrascendente, cuando ha intentado, ir en ataque, se ha topado, con una buena defensa, de Alianza Lima, me parece que Perucci, es uno de los hombres, más importantes, de Ecuador, Benquazur, Lagos, también ha sido, muy bien apoyado, tanto por la bandera, por esa banda, por Aldair Rodríguez, Valenzuela, y Bayón, también lo han hecho, muy bien, Pirches, y Pablo Míguez, también han tenido, una respuesta, bastante importante, entonces, Delgarro, se ha ido desesperando, con el correr, de los minutos, se ha ido desesperando, no he encontrando, ocasiones de peligro, que esperaban seguramente, en este encuentro, y vamos a ver, finalmente, a Alianza Lima, le viene saliendo, y presentando el negocio, pero también, para esta segunda parte, vamos con el tema, del estado físico, Hernán Marcos, ha tenido, o a juego, prácticamente, todo el partido, en la mitad de la cancha, ha tenido, algunas llegadas de peligro, esa es la importancia, también que tiene, el deber de Obrancación, para este equipo, porque, las pocas que ha tenido, o las que ha intervenido, finalmente, se cumplieron, las únicas ocasiones, de peligro, del cuadro blanqueazul, así que, por parte de Alianza Lima, yo creo que, Guillermo Salas, estará tranquilo, con el trabajo hecho, defensivamente, seguramente, en la ofensiva, tendrán, alguna alternativa, como lo han tenido, en este primer tiempo, y por parte de Melgar, tendrán que buscar, no desesperarse, tendrán que elaborar, un poco más, tendrán que aparecer, también, de estar un poco más fino, también, Bernardo Cueza, que ha tenido, algunas intervenciones, con Alalón, pero no ha estado, de cara a gol, algo explicado, así que, en el bloque general, yo creo que, es un buen resultado, para el Alianza Lima, y por parte de Melgar, tendrán que no desesperarse, es para plantearnos, yo creo que no, no me imagino, algún cambio, por parte de ninguno, de los dos equipos, pero, pero hay detalles, que seguramente, ambos entrenadores, tendrán que modificar, para la segunda parte, bueno, Marcelo decía, que tenía ya la idea, completa, pero yo me quedé con, ahí está Marcelo, yo me quedé con una pregunta, Marcelo, en estos primeros 45, Melgar, no ha podido convertir, a pesar que ha tenido varias, por virtudes de Alianza, por el planteamiento de Alianza, o por errores, del elenco arequipeño, Marcelo, yo creo que Alianza, en el momento final, ha tenido, un mérito, mayor, en cuanto al tema de suicidio, creo yo que, por ejemplo, en cuanto, hablando de, de Salas, y justamente, por el cual, se tomó la decisión, de remover el contrato, bueno, de que concluya, mejor dicho, Melgar, es porque él ha apostado, por Níguez, en la saga, por Ramos, que venía siendo titular, y yo creo que, para mi gusto, hay un mérito, mayor, de Alianza Lima, en cuanto al tema defensivo, creo yo que, no es gratuito, que esta reputación, ha tenido, una raza sólida, por ejemplo, vemos en este punto, la reputación, del error, o de la falla, de Iberico, en esta acción, si bien, responde bien, de Iberico, de Iberico, de Iberico, de la temporada, estos problemas, este tema crónico, que es que, tiene que estar, en esta acción, concreta, creo yo, que también le pasa, en momentos decisivos, de la temporada, ¿no? Porque, cuando anotan, en los partidos, de un nivel moderado, puede ser, digamos, resonante, pero, en estos partidos, ¿no? hasta un rival importante, y en territorios, creo yo, que se hace, mucho más, notorio, y creo yo, ya, Belgar, usted, cuando el fiscal, le había superado, este tema, ¿no? Que ya, con Iberico, que tiene armas, para poder hacer daño, sin embargo, creo que hay un mérito, que me propongo, en la sala, de Daniel Sanita, que, está consolidada, nuevamente, porque se ha reinventado, en lo que viene siendo, el torneo, de clausura, así que, hay un mérito, para mi gusto, en esta, nueva versión, tiene que ser, misma, de su cien, en este, hablando. Correcto, Jersey, consideras que, al día, estás planteando, de manera defensiva, este partido, o es que, se ha visto sorprendido, por, por un Belgar, que, que te ataca, por derecha, por izquierda, que controla, por momentos, también, el balón, en el centro, y, lo que falla, Melgar, es la definición, pero, Alianza, crees tú, de lo que hemos visto, en el primer tiempo, que, el planteamiento, es, arroparse bien atrás, o, o, crees que son circunstancias, que se han dado, durante el partido. Yo creo que, Salas lo ha planteado, a esta manera, no sabe que Melgar, como local, es un equipo, que llega mucho, Ramos, Reina, tiene muy buen, bloque, no tiene muchas armas, por ataque, y me parece, que es mérito, totalmente, del cuadro blanqueazón, uno, también, muchos jugadores, especificados, también, en esa labor, la bandera, el David Rodríguez, Jairo Concha, el propio Hernán Barcos, jugando prácticamente, conviviendo, por el primer tiempo, en la mitad de la cancha, y yo creo que le ha salido, muy bien, yo creo que es más, lo que esperaba, o lo que buscaba Salas, llevar al equipo de Melgar, sabe que, en el partido de Ida, en las finales, contra que sal, el cuadro de Cresal, pecó, digamos, de eso, de quizás, no asegurar, digamos, el bloque defensivo, no asegurar, poner doble volante de marcas, Salas lo hace para este partido, pone, bueno, uno está Arley Rodríguez, un jugador en ofensiva, y no decide poner un jugador, las mismas características, uno, se va a poner un jugador, como Valenzuela, para acompañar a Bayón, así que, la esfuerza, en la mitad de la cancha, pone jugadores por bandas, que también retrofean, y que apoyen, a las arremetidas por bandas, que creo, el arma principal, y fuerte del cuadro, de Melgar, así que, justa, y merecido, digo, este empate, porque, parece que, Salas se va contento, con lo que ha visto, en estos primeros 45 minutos de juego. A ver, a los amigos que nos están viendo, les pregunto, ¿quieren ver a Farfán? ¿Creen que es prudente, que Farfán aparezca en cancha? Le pregunto a los amigos, luego vamos a recoger opiniones, también de nuestros panelistas, pero, yo agradezco, la verdad, somos más de 5.000 personas conectadas, en este momento, que nos, permiten estar llegando, a sus dispositivos, así que, vamos interactuando un poco, vamos a, a mostrar también los comentarios, a compartir las ideas, principales, que nos manifiestan, a ver, José Marcelo y Solorza, nos dice, empate, empate, va a quedar, existe la posibilidad, ¿no? Puede ser. Y sería un resultado, buen negocio, ¿no? Buen negocio, para Alianza Lima, volver a casa, con un empate, es un negociazo, y sí, la verdad que, creo que Salas, es un técnico que, lo que ha gustado de Alianza, es que es un técnico simple, hace la especie simple, el fútbol lo ve simple, los jugadores que tiene, sus funciones son, mucho más sencillas, ¿no? Tú, me parece que, intenta hacer, que el juego, sea lo más simple posible, en lo bueno y en lo malo, en este momento, en este momento, defensivo, agrupa líneas de 4, se repliega, siempre, es un perro de la marca, entonces, creo que es lo que, al, al, al mejor de Alianza Lima, me ha llegado a, a entender, tan rápidamente, ¿no? Intenta que el juego, sea simple, como realmente, es, un deporte, que no requiere, tampoco tanta maña, para poder ser entendido, ¿no? Marcelo, ahí está la respuesta, mira, León, 19, 4, 0, 1, nos dice, puede ser buena opción, Farfán, pero 15 minutos antes, o sea, 15 minutos antes del final, ¿no? Farfán, de hecho, o sea, puede jugarte, 16 minutos máximo, más que eso, no, entonces, es lo que te pueda, Lorio Wilmer, Sotero Saavedra, que le den, 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 Farfán no va a jugar en este partido, si es que sigue, digamos, el trámite, ¿no? Porque, viendo la banca de Alianza Lima, creo que hay otros hombres que están por adelante, ¿no? El propio Pinto, el propio Cornejo, si es que quiere darle un poco de movilidad en la mitad de la cancha, ¿no? Yo creo que Farfán, si es que las expectativas se siguen dando, un empate, es un valioso resultado para el cuadro del que sí, creo que finalmente lo van a tener que guardar para el partido del Maturde, ¿no? Yo creo que Farfán, si es que sigue dando esta igualdad, no va a tener minutos en el control del traudelo, lo esperemos, ¿no? Me gusta el comentario de Anthony Paredes, es con cierto análisis, no es prudente hacer jugar a Farfán, preferiría a Oscar Pinto en tal caso, es válido, creo que también concuerdo, yo creo que le pido Paredes, ¿por qué? Porque Farfán, o sea, en ese momento, ¿quién te puede dar más productividad? Obviamente Farfán es un gol distinto, ¿no? Me da otra pincelada, y te hace un pase-gol, un gol mismo, pero Pinto en ese momento, para el estilo del partido que se ve en ese momento, en una plaza complicada, en una altura, con un rival que corre, que pelea, creo que Pinto es una herramienta importante, teniendo en cuenta, que Pinto forzó un penal ante el municipal, y casi ha notado un gol contra San Martín, entonces es un jugador que incomoda al rival, es decir que creo que sería también bien, ver un poco a Pinto, y creo que lo va a poner, precisamente lo va a poner Salas en el compromiso. A ver compañero, estamos hablando, cuando hay un comentario más, Gustavo Adolfo López, ya nos dice sí, pero faltando los 10 minutos, últimos, último minuto del segundo tiempo, si sigue en empate, dice Gustavo Adolfo López Abarca, respecto a la pregunta que lancé, en el tema de que si es prudente, que entre o no Jefferson Farfán, a ver, hay otro tema, que nosotros estamos hablando, de que sería negocio para Alianza, lograr el empate en este partido, pero acaso Alianza, no puede ganar este partido, a ver, de lo que hemos visto en el primer tiempo, con esta propuesta, a ver, ratonera, arropada, como muchos podrían decirle, pero, es una alianza, que, que se está cuidando atrás, y lo está haciendo bien, ustedes lo decían, durante la transmisión, un bayón, que en el bloque, en ese sistema defensivo, se repliega muy bien, y cuando tiene que lanzar los pases, para, entregar, eso resulta interesante, también, Alianza ha tenido, algunas claras, también, con, con barcos, por ejemplo, balón desviado, Alianza, ganar, la dejo picando, a ver, que dicen, yo creo que, tiene las posibilidades, de ganar, claramente, no, ha tenido, pese a, esa postura defensiva, que ha sido claro, en este primer tiempo, ha tenido, las ocasiones de peligro, y tiene, un jugador, que digamos, a nivel local, es, tiene un nivel, relativo, no, como el plan barco, es un jugador, que tiene, mucha maña, mucha habilidad, la larga experiencia, que tiene, el lateral argentino, que puede dar eso, que en una jugada, en una ocasión, en un balón detenido, quizás, y también, los riesgos, que va a tomar, Melgar, no, si seguramente, no se le da el gol, al cuadro rojinegro, Melgar va a tener que, hacer algunos riesgos, tener, promover algunas, piezas de su equipo, para intentar ser más ofensivo, y ahí es donde, podrían encontrar la clave, el cuadro de ganza Lima, y tener esa opción, que finalmente, lo ponga, adelante en el marcador. Bueno, si hubo, dentro de todo, a ver, hay, hay dos temas, en este caso, el replanteo de Salas, la parte, de ahora, la presión recae, en Melgar, no en Alianza, la presión recae, en cuánto tiempo, puede tomarse, Melgar, para poder, abrir el marcador, y así, ir a Lima, con una ventaja, leve, considerable, depende de ellos, pero ventaja, desde el cabo, dentro de todo, creo yo que ya, Alianza, hace un negocio importante, con el cero, en el marcador, y sabe, que sus chances aumentan, en un marcador, sin goles, en Lima, entre toda su gente, en el estadio, que va a explotar, y bueno, dentro de todo, creo yo que ese es el panorama, ¿no ves una alianza ganador, esta tarde, Marcelo? Yo, yo creo que, a ver, considero que, es un técnico, muy, un técnico, muy práctico, y, creo que, la posibilidad, de que Alianza gane, está, pero que también, que Alianza, va a ser muy cautos, y si se se pone cuenta, que por ahí, le, digamos, el encuentro está más, para un empate, va a tomar la decisión, de ser precavido, y poder irse a Lima, para defender mi casa. Perfecto, nos vamos metiendo ya, al partido, porque los jugadores, están en la cancha, señores y señores, esto, se va a iniciar, en unos instantes, Alianza Lima, y Melgar, empatan sin goles, en el estadio monumental, de la UNSA, ante una gran cantidad, de hinchas, 60 mil entradas, puertas a la venta, ¿verdad? Sí, tiene un marco importante, ¿no? que se está viendo, en esta tarde de hoy, cuando el partido había empezado, y hubo sin modificaciones, para esta segunda parte. Muy bien, se inicia entonces, las acciones, en el estadio, monumental de la UNSA, con arbitraje, de Michael Espinoza, Melgar, y Alianza Lima, empatan sin goles, no hay cambios, para este, segundo tiempo, ahí está el conjunto, dominó, sosteniendo la pelota, en su defensa, con Alex de Nemosthier, entregando la pelota, ahora para Galeano, saliendo, saliendo por el sector izquierdo, buscando la posición, de Paolo Reina, nuevamente, Galeano, con el balón, va entregando, para Dere Mostier, se anima, a pasar en la línea media, Dere Mostier, entregando el esférico, ahora buscando, la proyección, de uno de sus compañeros, finalmente, la pelota pasaba larga, y se pierde, fuera del campo, al saque de fondo, o lateral, finalmente, corríjame, por favor, me parece que es, de fondo, saque de fondo, finalmente, para el conjunto, Dalí Alza Lima, a ver, se pierde fuera del terreno de juego ¿qué esperamos de este segundo tiempo compañeros? goles yo espero más goles esperemos que sea así digamos en la condición es un espectáculo, los goles por parte de ambos equipos emociones, y esto que acabamos de ver, aproximaciones por parte de ambos equipos, funcionamiento y obviamente el encuentro termine bien, sin problemas sin rojas, por ahí, sin agresiones, y disfuncionado había un remate firme a la portería por parte del Chaca Arias, se acercaba el conjunto de Melgar de la equipa cuidado que se viene alianza, Aldeir Rodríguez le pegó el balón que se pierde fuera del terreno de juego, vamos con más impresiones, Gersi Alvarado si, cuando la primera opción del segundo tiempo la tuvo Arias rápidamente la respuesta llegó por parte de Aldeir Rodríguez que dentro del área finalmente logró disparar, su remate fue bastante desviado, pero por lo menos alianza Lima también, con la misma postura también pensando que no quiere quedarse digamos más allá de que el empate es un buen resultado si es que tiene alguna opción de peligro intentar por qué no vencer la portería de Castro debe continuar el próximo año en el alianza Lima, Aldeir Rodríguez yo no entiendo su remate lo mandó a el disti o sea, ya la producción no da mucho Aldeir Rodríguez no puede ser que en el área chica remate a no sé a dónde pero bueno realmente no se entiende esas acciones por parte del delantero que en productividad era muy poco alianza Lima para mi gusto Orsan con la pelota sigue Melgar transitando el balón del medio sector viene el esférico para el sector derecho buscando la posición de Bordakar lanza el balón al área va a despejar el conjunto blanque azul recupera control Alec de Lemosier entregando el esférico una vez más ahora para Alejandro Ramos la toca con Bordakar sale el conjunto de Melgar del equipo latino Orsan puede animarse a rematar a larga distancia entrega el balón en corto cuidado que va luchando Melguedes nuevamente lo sostiene Orsan la está pidiendo Ramos para el bien de la pelota se hace el chaca vamos a ver si le entrega la pelota va jugando nuevamente Ramos con Orsan Orsan hacia atrás para Dele Moster Dele Moster que le entrega Galeano sale Galeano con la pelota se anima a avanzar un poquito entrega el balón por el sector izquierdo ahí se quiere proyectar el conjunto de Melgar del equipo cuidado que hay peligro se quiere meter Iberico le va quitando muy bien Peruzzi la pelota entrega el balón aparece Barcos sigue Barcos con la redonda vamos a ver que hace el jugador de Alianza Lima recupera rápidamente el elenco de Melgar el chaca Arias transita el balón hacia el sector derecho para que aparezca Bordacar sigue el conjunto de Melgar del equipo se mete Alejandro Ramos sigue Ramos con la pelota lo obstruían va a recuperar Alianza Lima lanza el balón por alto ahí va sosteniendo el esférico de Lemos Thier la para de pecho Martín Pereguedes entregando el balón para Orsan se echa a jugar por el sector derecho ahora con Bordacar sigue Bordacar con la pelota la va cuidando avanza Bordacar entrega el esférico cuidado que hay peligro apareció muy bien por el sector Ricardo Lagos para sacar el balón fuera del campo al saque lateral lateral para el conjunto de Melgar del equipo todo eso sobre los primeros cinco minutos cinco minutos de iniciado este segundo tiempo ahí viene el balón para Alejandro Ramos la pelota que pasa y se pierde fuera del campo vamos con más comentarios de estos primeros minutos del segundo tiempo compañeros muy replegado para mi gusto en el salido creo yo que en esta posición de mantenerse en esta posición en el campo de juego por parte del equipo de Melgar Azul Elgar podría tener la oportunidad de poder hacerle daño y abrir el tratador no creo que sea la idea de Ensalas en este momento ya que necesite tan digamos exigido en la marca porque el equipo en lugar tiene herramientas para poder hacerle daño creo ya que es un momento que no se ya pueda en el juego por hacer un poco más con el control y obviamente el equipo local Terzi coincido un poco bastante metido atrás el cuadro de Alianza Lima pero bueno son los minutos iniciales vamos a ver cómo se desarrolla sigue la misma tónica de Melgar teniendo dominio del balón pero no en zona clave no en zona que es trascendente para buscar abrir el marcador pero es un calco de lo que hemos dicho en el primer tiempo un Alianza metido atrás una Alianza defendiendo y Melgar es el equipo que toma la iniciativa vamos a ver cuánto dura esta propuesta ahí se va metiendo Bordakar con la pelota entregando el esférico hacia atrás ahí está Ramos lanza el balón Ramos aparece con todo el conjunto de Alianza Lima tratando de defender Orsan que va a recuperar la pelota entregando para Ramos una vez más Orsan mete el esférico para Galeano sale Galeano avanza el conjunto de Melgar de la equipa cuidado que hay peligro mete el bombazo por un costado buscando la diagonal va a recibir con todo el conjunto de Alianza Lima ahora con Lagos entregando el esférico para la bandeira buena jugada de la bandeira quiere proyectarse va entregando la pelota se equivocó la bandeira aparece Orsan entrega para Martín Perejérez avanza el conjunto de Melgar de la equipa puede sacar el remate Perejérez tiró la pelota se pierde fuera del campo saque de meta para el conjunto de Alianza Lima y buena jugada de Perejérez que finalmente logró librarse de su marca digamos de la mitad de la cancha un poco más adelante pasando la media luna e intentó también el remate de media distancia que es importante para el cuadro de Melgar intentar acercarse a la portería de Ángelo Campos bien el despeje de Ángelo Campos vamos con más comentarios Marcelo si creo que es bueno también proyectarnos a lo que puede pasar más adelante ya en la brevedad y analizar la alineación y obviamente los suplentes de Alianza Lima los suplentes podrían darle un cambio de ritmo al encuentro darle una variante porque si todo se mantiene de esta manera creo que Alianza se va a subir más de la cuenta y por ahí puede llegar a Lima en la vuelta con un marcador adverso tiene a Fuentes a Leighton un jugador que se quedó grande rápido a Cortezo a Ramos a Pinto y a Farzán creo que es una banda que no tiene algo distinto un jugador y un jugador que le puede dar un cambio distinto a este año es Lima cuidado con Alianza ahí se venía Barcos iban quitando la pelota sigue Alianza remate en loca distancia tiró el remate de Bayón pica y se pierde fuera del campo compañeros nombraste a Leighton entre las opciones Marcelo y si se decía bueno preguntaste que a Leighton Rodríguez la continuidad o no en el cuadro blanque sur creo que Leighton es otro de los jugadores que seguramente se tendrá que evaluar o no porque es un jugador extranjero un jugador de lo que uno espera que esté presente en este tipo de partidos y a lo largo de la temporada tanto por lesión o por también nivel de juego creo que es otro futbolista que tendrá que ser observado de cara a la próxima temporada ahí se viene Melgar cuidado que se metía Melgar sale luchando Iberico va a recuperar la cotorra Miguel lanza el balón hacia adelante aparece Galeano cuidado que se viene el conjunto al equipeño va a recuperar Bayón toca el esférico por un costado quiere salir con todo concha aparece Gino Peruzzi mete el balón hacia adelante cuidado que se viene Alianza ya había bandería en alto me parece compañeros si a ver a mi gusto hay un mérito grande de Alianza Lima en el tema defensivo porque Melgar llega en bloque llega con varios jugadores que tienen capacidad de romper esas líneas y Alianza Lima puede que sufra bastante pero está siendo efectivo en el momento de que sonar estos ataques constantes de Melgar y también obviamente para mi gusto hay una falencia en Melgar en saber romper este bloque en este paso creo yo que en este momento creo yo que la responsabilidad recae mucho más en Melgar así que para mi gusto Melgar está fallando en este aspecto de juego usted está sabiendo cómo hacerle el daño necesario a Alianza Lima para poder obviamente ya estar más que bien en el marcador con un 1-0 yo veo yo veo a un Alianza que le está jugando a Melgar como lo hacía Deportivo Cali en su momento como lo hizo Internacional en su momento tratando de buscar la contra cuidado que se viene Melgar ahora tratando de buscar la contra Melgar es un equipo que cuando lo aprietas en defensa cuando le cortas espacios cae en ansiedad y creo que esto es lo que está pasando con el equipo por no encontrar el gol pero Hugo dime en la contra que los jugadores podrían ser efectivos porque a ver yo creo que ni Barcos ni siquiera concha en ese aspecto del juego puede darle esa facilidad creo yo que para una contra sería ideal Leito o Jarpito pero si se saliera de contra es un poco es un ideal creo yo si totalmente totalmente de acuerdo ahí viene Angelo Campos entrega la pelota se viene Melgar el remate le pegaba el Chacar y la pelota pasa se pierde desviado atacaba el conjunto de Melgar de la equipa sobre los 11 minutos y ahora como bien lo ha dicho Marcelo se juega con la presión de Melgar no si claro Melgar es el que digamos asume esta necesidad respetuosa de obviamente ir a Lima con un marcador a su favor creo que ya se pone cuesta arriba el encuentro para Melgar ¿por qué? porque para ellos digamos el resultado ideal sería aquí en el equipo ganarlo ya en Lima con el marcador como fueco cristal en el marcador a su favor poder tener más control del compromiso teniendo en cuenta que en Lima en Matute al menos se contará con jugar Rey Rodríguez y tendrá minutos de invierno realmente Melgar ante la presión y el estiramiento de Alianza Lina en el campo de juego en este momento creo que Alianza está teniendo una faceta de cocheísta porque siempre bien digamos digamos se ríe Jersey con el tema de cochea bien digamos perreo en su marca y conservador que es justamente lo que en su momento escuchaba practicaba con Alianza en ciertas cosas de cuento totalmente creo que es la clave en estos momentos estamos hablando ya de dos partidos que te dan finalmente el título y yo creo que Salas tampoco no va a inventar más de lo que lo que tiene y las alternativas que tiene no va a jugar con los jugadores que se ha heredado a él también va a tener que aposar con los jugadores 100% como el caso de Hernán Marcos que lo espera y lo busca hasta el último minuto para que llegue de manera correcta así que es eso yo creo que Salas está conforme con lo que viene pidiendo a sus jugadores y Melgar con el pasar de los minutos con la gente también pidiendo que seguramente vayan al ataque empieza a desesperar un poco cada vez se nota también en el campo de juego bueno hay que recordar también que en la estadística en los últimos años los equipos provincios que han campeonado ante rivales de Lima fueron precisamente ante Alianza es una estadística que si bien es cierto no juega pero es un dato importante ¿no? el tema de binacional y en el año 2011 Juan Aurich y recuerdo muy bien que en ese 2011 Alianza había ganado en Chiclayo Aurich gana en Matute y se van al tercer partido en ese tiempo había tercer partido en el nacional lo gana Aurich por penales una estadística que simplemente nos lleva a pensar que que las finales nada está por adelantado ¿no? hoy creo que la propuesta de Alianza de Alianza es defensiva Melgar está cayendo quizá un poco en ansiedad por no poder conseguir el gol pero en Matute va a ser una historia totalmente distinta creo que si esto termina cero a cero en Matute ambos equipos van a jugarse el partido de su vida creo que ya es momento de darle un poquito de que ya está hace rato desnudándose y ya es una su recta media así decirlo muy bien compañeros seguimos entonces con las incidencias del encuentro 14 minutos ya 15 en este segundo tiempo Melgar y Alianza Lima empatan sin goles en el estadio monumental de la UNSA que ha dado sentido Aldair Rodríguez el hombre del conjunto de Alianza Lima ahí saque lateral para el elenco de Melgar vamos a ver no se cobró falta ¿no Marcelo? no el juego está está progresado sigue el sistema de suelo ok sigue el fútbol entonces ahí está Alianza Lima cuidado con el remate aparece Cáceras para recibir la pelota tras el remate de Pablo Lavandeira que le pegaba firme a la portería del conjunto de Melgar del equipo compañeros sí pelota que toma muy bien Pablo Lavandeira en el borde digamos del área y remata pero también no mucha potencia finalmente bien ubicado Carlos Cáceras para retener ese balón pero nuevamente avisa el cuadro blanque azul ahí está Orsán tocando el balón por el sector derecho para Alejandro Ramos saca el centro Ramos viene el esférico al área hay peligro se va metiendo cuesta puede venir aquí el primero va luchando con todo el conjunto de Melgar del equipo aparece Orsán nuevamente en el área el conjunto de Melgar del equipo saca el balón como de lugar el elenco de Alianza sigue Melgar insistiendo cuidado hay peligro responde Alianza ahí aparece Galeano entrega para Orsán va jugando por un costado Paolo Reina se va metiendo el conjunto de Melgar del equipo cuidado que viene el centro al área va a recuperar el conjunto la lucha Pablo Lavandeira no la puede sostener se va metiendo Bordajar sigue Bordajar con la pelota toque de taco para que aparezca Peregueres dejando Ramos del centro Ramos viene el balón queda picando en el área va a recuperar Bernardo Cuesta ahí está el 9 de Melgar entregando el balón en corto para que aparezca ahora Reina cuando había infracción y le saca tarjeta un hombre de Alianza Lima compañeros vamos a verificar quien ha sido el jugador Aldair Rodríguez que ha tenido un partido para mi gusto bajo y le mete el cuerpo a Cuesta y Cuesta obviamente hace su negocio sin sentir y para el de Rodríguez Melgar obviamente con la posición del balón buscando el 1 a 0 la segunda tarjeta amarilla para Alianza Lima la primera había sido para Pablo Lavandeira ahora para el atacante del cuadro de Alianza Lima esto no está definido pueden venir los goles vamos hay que alistar garganta para poder cantarlos 17 minutos de juego de este segundo tiempo tiro libre para el banco de Melgar de Arequipa ahí está el Chacaria frente a la pelota ya le pegó a la redonda que queda picando aparecía Galeano el balón que impacte un hombre de la escuadra de Alianza Lima se pierde el tiro de esquina el lado que parece que fue el balón donde se desvió nuevamente tiro de esquina peligroso para el conjunto de Alianza Lima hay el Chaca Arias está encendido ahí se viene el conjunto de Melgar de Arequipa el Chaca Arias frente a la pelota atento el público a la jugada ahí está el Chaca ya le pegó el balón el esfénico que queda picando va luchando con toda Alianza Lima reclaman una infracción ya cobró el árbitro compañeros hay tiro libre en salida para Alianza y finalmente Michael Espinosa cobra a favor de Alianza Lima al presente a ver Iberico era el jugador que se apoyaba sobre la bandeira Iberico se apoya sobre la bandeira le comete falta precisamente y eso es lo que ve finalmente Michael Espinosa que estaba cerca de la jugada y finalmente saque para el cuadro blanque azul 10 minutos de juego sigue el fútbol hay otra infracción ay 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 ahora sí cuando empiezan a pegarse esto es parte de la intensidad con la que se vive el partido no pero en el punto se ha puesto se ha tornado rocoso muy ya muy trabado golpeado hay varias faltas con el precipitado así que ha bajado un poco el nivel pero esperemos que pueda recuperar rápidamente el compromiso esas rapidez esas emociones que se han visto en el tiempo ahora le gustaría ver a barcos un poquito más retrasado como para que tenga la opción de recuperar pelota yo creo que suave es el área creo que está incómodo más bien digamos tan lejos del área o marco de cárcel es una calidad que tiene obviamente neta de poder bajar la pelota y asistir pero creo yo que su calidad superior vamos con el tiro libre tiro libre para Alianza Lima ahí está Ricardo Lago ya le pegó la pelota viene el esférico al área el cabezazo de Denemostier toca Alianza sigue Jairo Concha mete el balón por el costado va luchando el conjunto de Meliard del equipo ahora sacando la pelota de su arco la tiene ahí el elenco de Alianza tocando el balón ahora para Ángelo Campos sigue Campos con la pelota mete el esférico cuidado quería aparecer la bandeira Orsán que la lucha ay 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 hubo falta compañeros clarísima pero si totalmente y yo creo que Orsán está amonestado tiene tarjeta amarilla y todos los poderes se van a reclamar porque es una opción que por lo menos era amonestable a primera impresión se ve claramente el golpe por detrás del volante argentino hacia Pablo Lavandeira va muy fuerte Orsán por encima de Pablo Lavandeira y ya como te comento el encuentro se ha tornado muy áspero muy duro muchas piernas fuertes y primer cambio de encuentro se retira el Chaca Arias sin ingreso Kenji Cabrera en el conjunto de la gran equipo ahora si comienza comienza Melgar a refrescar jugadores Kenji Cabrera le puede dar volumen ofensivo y desequilibrio para una saga tan cerrada como la de Alianza Lima si es un jugador con mucha habilidad y que ha tenido algunos minutos en esa temporada justamente es eso no le puede dar un uno contra uno y viene un poco la repetición diría que para mi claramente le perdona la segunda María porque para mí claramente era para una objeta María más y ser expulsado del volante no se quiso complicar el árbitro se viene Melgar ahí está Miguez saca la pelota finalmente el balón se pierde fuera del campo tiro de esquina para Melgar no tenía otra opción Miguez no tiro de esquina para el elenco de Melgar de Arequipa esperando la orden del árbitro 22 minutos de juego ahí está Kenji Cabrera le pegó a la pelota viene el esférico la saga del conjunto blanque azul va a recuperar con todo el elenco de Alianza Lima con Jairo Concha a tocar el balón hacia adelante a la presión que el recién ingresado Kenji Cabrera que le hacía falta a Jairo Concha Don María para Kenji Cabrera que acaba de ingresar hace poco al encuentro Don María para el hombre de Melgar de Arequipa acumulada número 1 para el jugador número 26 en el campo de juego Kenji Cabrera Hugo muy bien te escucho te escucho Marcelo si o sea lo que se esperaba lo que se proyectaba que se le cumple el día de hoy en la segunda mitad para mí es lo que se esperaba es un cuatro minutos más áspero rocoso más friccionado no tan fluido así que esperamos que pueda cambiar el ritmo para que pueda tener más frío muy bien ahí va recibiendo en la saga el conjunto blanque azul Angelo Campos sin problemas para organizar su defensa el uno del elenco de Alianza Lima todo esto pasa sobre los 23 minutos 23 minutos del segundo tío 0 a 0 el marcador va a despejar el guardameta del conjunto blanque azul Angelo Campos toca el balón hacia adelante aparece la bandeira va jugando con Hernán Barcos mete el balón a Lalia Barcos no había con quién no había con quién Aldair Rodríguez hacía vista tan solo de esa pelota te la dejo Marcelo si lo que pasa es que ya el juego sigue el juego hubo creo que después comento un poquito cómo va el encuentro pero ya el juego te la dejaba por lo de Aldair Rodríguez porque la intención de Barcos era darle la pelota a Aldair entregarle el pase para que aparezca Aldair a quien tú habías tenido una opinión muy precisa para mí sobre el tema de Aldair ya es bastante creo ya que ya ha sido puntual en ese tema y la verdad que yo me entiendo hasta el momento con qué digamos explicación podría él hacer una renovación porque lo que es muy fuerte para mí es algo de goles de asistencias creo yo porque el pelotero digamos puede responder mucho más a goles más que a lo que puede dar correcto se viene Melgar ahí va respondiendo Alianza Lima la bandeira entregando el balón al centro para Jairo Concha aparece Barcos sigue Barcos se complica un tanto saca el balón la pelota se pierde fuera del campo el saque lateral lateral entonces que corresponde al conjunto de Alianza Lima 0 a 0 el marcador en Arequipa por ahora el partido le conviene a Alianza Lima porque lo va a definir en Matute el día sábado 8 de la noche saque lateral para el blanco blanqueazul ahí está Ricardo Lagos moviendo la pelota va sosteniendo una vez más el conjunto blanqueazul ahora con Aldair Rodríguez luchaba con todo pero si había falta o no cuénteme más Gersi y finalmente para mí se había falta en perjuicio del jugador de Melgar finalmente Alianza decidiendo cobrar esa falta pero ahí pudo haber estado una opción más para Melgar está cayendo en reiteradas ocasiones de solo lanzar los balonazos en busca de Iberico de Leonardo Cuesta y no está elaborando era algo que le había funcionado en la primera parte muy bien ahí está Iberico luchando por el balón ya le quitaron la pelota va sosteniendo el esférico Bayón es la pelota que viene hacia atrás sigue Alianza tocando ese esférico va a perder la pelota ahora Galeano que recupera entregando para su guardameta Carlos Cásseda toca Cásseda ahora para Alex de Nemosthier jugando en corto para que aparezca Horacio Orzán sigue Orzán con la pelota entrega el balón ahora para Galeano avanza el conjunto de Melgar sale con todo ahora por el sector izquierdo buscando la posición de Martín Pereguedes juega hacia un costado ahí está el elenco arequipeño que quiere rugir quiere rugir el León del Sur mete Bordacar toca el esférico para cuidado que hay peligro quería lucharla Orzán mete el balón una vez más hacia adelante vamos a ver si puede recuperar Alejandro Ramos sigue Ramos con la pelota pegadito a la banda derecha aparecía Ricardo Lagos y finalmente ese balón se pierde fuera del campo fuera del campo al tiro de esquina vamos a ver ha marcado el árbitro finalmente la oportunidad para el elenco de Melgar se viene Kenji Cabrera ya le pegó a la redonda viene el balón en alto golpe de puños de Campos la pelota que viene hacia la posición de Orzán va jugando con Ramos abre la cancha por el sector derecho se mete Kenji Cabrera lanza el centro obstruía muy bien Ricardo Lagos saque lateral para Melgar va tocando Ramos ahora con Kenji Cabrera Ramos con la pelota entrega el esférico para Orzán número 22 saca el dorsal avanza Orzán mueve la pelota ahora por el sector izquierdo vamos a ver si puede salir con todo el conjunto de Melgar de la equipa ahí está Pérez Guedes entrega el esférico para Orzán toca el balón hacia adelante Ramos avanza el conjunto de Melgar de la equipa ahí está Kenji Cabrera toque de taco de Melgar se acerca el conjunto del equipeño hay peligro vida el centro luchaba con todo Bordacar la pelota que pasa y se pierde fuera del campo compañero los escucho si volvió a tener participación bueno Bordacar que no había tenido mucho contacto con el balón en esta segunda parte Kenji Cabrera que también ha ingresado muy bien en este complemento y fue una opción importante se vuelve a acercar un poco más el cuadro rojinegro con el pase con el pase filtrado uno de los jugadores que conoce y le gusta muy bien a Bernardo Cueva hay una variante en conjunto de Melgar de la equipa va a ingresar Tandazo Marcelo bueno Marcelo le comento le comento más mientras vuelve Marcelo Tandazo ingresa por Orsan hay que entender que Orsan tiene tarjeta amarilla Jersey si entendemos que va el cambio justamente por esa posición por esa disposición del jugador argentino que ya estaba siendo o estaba jugando ya digamos al límite ya tenía tarjeta amarilla había tenido una jugada en la que tuvo haberse claramente ganado la segunda y entra Tandazo un volante con otras características es un jugador que tiene digamos no es esquivo digamos a tener un buen pie pero es más de un corte más defensivo así que el segundo cambio del cuadro rojo y negro entra Tandazo Bordakar va entregando el esférico para Kenji Cabrera se anticipa muy bien la gente de Alianza Lima para cortar juego bien del balón ahora nuevamente la posición del conjunto de Melgar de la equipa la va a luchar con todo Iberico va a recuperar al David Rodríguez mete la pelota hacia adelante se viene Alianza ahí está Concha cuidado reclaman falta el árbitro dice que no hubo nada va saliendo Galeano ya pasó entrega la pelota por un costado buscando la posición de Iberico se mete Cuesta se viene Belgar que está en el área hay peligro ahí está Belgar de Arequipa Cuesta 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 izquierda para entregar el pase a Martín Pereguérez que añade el balón dentro de la portería de Ángelo Campos y coloca las cosas 1 a 0 1 para Melgar 0 para Alianza Lima Jersey buena jugada por izquierda parecía que la había perdido por esa zona de la cancha apareció muy bien Bernardo Cuesta que buscó a uno de los compañeros que estaba dentro del área chica y apareció al parecer Pérez Gués un poco de vamos a finalmente la reflexión nos dirá que si fue gol autogol así que apareció Bernardo Cuesta dentro del área para visitar a Pérez Gués que pone el 1 a 0 lo grita con todo Pablo Lavallén en el gol que tanto estaban esperando en un momento clave 30 minutos del segundo tiempo y aparece el primer tanto de la tarde el primer gol para el cuadro de Melgar no, es autogol me parece disculpen compañeros que tal disculpen por la por la salida hay una confusión porque Pérez Gués es el que finalmente creo que forza esa jugada Marcelo sí, sí pero como comentaba me parece que es Vilches ¿no? sí, Vilches es autogol de Jordi Vilches es Vilches una pena por Vilches la verdad pero son circunstancias del partido son circunstancias del partido Melgar lo está ganando y me parece que se hace justicia porque el equipo que propone el equipo que insiste el equipo que tiene variantes es finalmente que se está imponiendo en la cancha lo que se comentaba Hugo en este encuentro es que Alianza ya en la segunda mitad debía jugar ¿no? con esta necesidad de Melgar por hacer el 1-0 esta ansiedad pero tampoco jugar con fuego porque Alianza jugaba digamos Alianza contenía a Melgar pero le daba la oportunidad de hacerle daño ¿no? lo tenía muy replegado en su área y creo yo que en este momento ya digamos debido a todo este pasar en el cual Melgar ha sido mucho intenso mucho más fuerte el momento de poder penetrar el área de Alianza así que justicia en el mercado como me comenta Jersey y encuentra el 1-0 y lamentablemente con autobol porque ha sido el año para Alianza importantísimo de los mejores y creo que ha hecho un partido sólido defensivamente que es Jordi Vilches autobol por lo que he visto es autobol de Jordi Vilches y bueno se pone complicado el partido para Alianza Nino obviamente ahí va recuperando Alianza Lima que se ha visto sorprendido por este tanto del conjunto de Melgar del equipa viene la pelota Tandazo que la lucha lanza el balón por un costado sigue Tandazo con el balón quiere meterse al área reclama una infracción ha marcado falta el árbitro de la contienda tiro libre cerquita el área grande compañeros puede venir el segundo falta finalmente Ricardo Lagos contra Tandazo así que opción clara para el cuadro rojinegro que va en busca del segundo tanto de la tarde todavía falta mucho y la hinchada de Melgar de verdad que imponente la hinchada de Melgar de la UNSA alentando nunca perder la fe y como a ver para mi punto de vista creo ya que el ideal es claro el ideal sería que Alianza Lima en verdad se resguarde y intente evitar sea mucho más digamos sencillamente abocado para poder evitar un parqueador más abocado en la vuelta tiro libre para el conjunto de Melgar ahí está Paolo Reina mete el balón al área el cabezazo de Peruzzi la pelota se pierde el tiro de esquina tiro de rincón para el elenco de Melgar del equipo me parece que se va a mover el banco de alianza vamos a ver pero lo vi de Pia Farfán luego lo confirmamos justamente comentábamos en el retiempo de que si Farfán jugaba era justamente 15 10 minutos y estamos en ese borde de tiempo Alejandro Ramos con la pelota entregando el balón hacia atrás vamos a ver con Marcelo Merizalde lo escucho si te comentaba que en este momento lo necesario para el alianza misma es que el lo mejor no se nos ha gustado dejar a la vuelta obviamente Melgar va a tener todavía aún casi 15 minutos de juego el cual va a irse con todo a sentenciar mucho más la llave de ida obviamente aquí en Arequipa no veo capacidad de reacción de alianza porque está en más de lo mismo que es tirarse atrás defender pero tampoco es sólido defendiendo alianza Lima con esta propuesta yo creo que tira de esquina pero Melgar ahí viene Kenji Cabrera ya le pegó la pelota el cabezazo de Cuesta la pelota que pasa por encima del travesaño lo escucho Marcelo yo creo que en el encuentro general creo que si ha sido sólido a nivel defensivo sin embargo creo que ha tenido una desatención muy puntual en la cual no llegó Míguez al desequilibrio individual de Pérez Guedes y tiene la mala fortuna al tratar de despejar Vilches voy a poner la repetición en este momento de introducir el balón no, era justamente mi despo Cuesta Cuesta es un jugador que les digo y lo digo con total seguridad es el jugador más importante en la historia de Melgar en toda su historia goleador histórico campeón con total seguridad es el jugador más importante en la historia de Melgar desde que se estupó el club lo digo con certeza total y bueno obviamente ya en este momento creo que Néstor está jugado y tiene que ser muy cuidadoso de que mira la tierra salía totalmente negativa le dan el balón con compañero justamente si pero muy bien la jugada por Pérez Guedes que esa telota si es que él no iba en busca del esférico seguramente Vilches no se hubiese tirado de esa manera así que de boa que sea el gol del cuadro de Rojinegro ha quedado sentido un jugador del elenco de Alianza Lima cuando se viene otra variante Cornejo va a ingresar por Concha compañeros y finalmente Salas se decide por Cornejo un volante que tiene mucha llegada que tiene también muy buen remate finalmente ingresa por Jairo Concha que no había tenido mucha participación en esa segunda parte es un jugador mixto no te da tanto como contención como tenés como salida un jugador que es un jugador que es en ese caso Miguel Cornejo y que obviamente para mí la idea principal es que ingrese aportar a darle más control al equipo de campo se ve sentido Peruzzi no pasó nada mayor ya está bueno se para con cierta molestia Gino Peruzzi no se le ve a ver tan estable pero tiene 4-1 ok sigue el partido ahí está el conjunto de Melgar que nuevamente vuelve a tomar la iniciativa lancha el centro la pelota que pasa se pierde fuera del campo 1-0 está ganando Melgar Alianza Lima sobre los 37 minutos de juego quien se prepara cuénteme sumando he visto Oscar Pinto está por el campo de juego el jugador blanque azul extremo el joven Pinto sí justamente número 18 por Pablo Lavandeira se retira el amonestado Pablo Lavandeira el uruguayo que ya es peruano del campo de juego para el ingreso de Oscar Pinto buscando obviamente esta oportunidad y campo rival se va y Lavandeira confiado creo que el momento es una llave abierta el segundo acero no tiene nada digamos definido Hugo vamos a ver cómo se dan las cosas Ángelo Campos lanza el balón va recuperando Melgar de la equipa sale con todo Bayón entregando la pelota para que aparezca Hernán Barcos jugando por el sector derecho se va proyectando el conjunto íntimo de la victoria vamos a ver si puede recuperar Aldeir Rodríguez se va metiendo con todo el conjunto blanque azul nuevamente Aldeir Rodríguez da pelota viene Cásera para recibir la pelota más de eso necesita alianza más salida por los costados que pueda generar que pueda arriesgar un poquito siquiera pero no no ha hecho salas con los cambios se ve claramente Hugo porque mantiene igual su volante defensiva Bayón y Valenzuela y ha hecho más cambio hombre por hombre cuando uno esperaría que quizás ingrese Pinto y saque uno de los volantes finalmente ha mantenido Salas la estructura también creo que piensa que el 1 a 0 pese a que es una derrota tampoco no es un resultado malo lo vas a resolver en Lima yo creo que yo creo que si es un resultado malo para alianza o sea estamos hablando de Melgar no estamos hablando de otro equipo en Lima Melgar puede hacer también un partido o sea no hay cancha en la que Melgar no juegue bien sí pero yo creo que en Matute hay factores que para mí me hacen entender que por lo menos en el primer tiempo alianza va a ser muy dominador del encuentro a mi consideración en Matute con su hinchada con el plantel que más que nada en Salas ha conseguido resultados con Carley desde el arranque entonces en ese sentido creo que puede tener la oportunidad de empatarlo o sea a ver te pregunto ¿tú crees que no es factible que el empate en Lima? mira por mi parte yo creo que sí yo creo que incluso alianza todavía tendría posibilidades de empatar ese partido pero yo te digo el mensaje que viene desde la banca por los propios cambios si uno ve el ingreso de Oscar Pinto y sale la bandeira claramente no es que estás haciendo un cambio demasiado ofensivo porque estás manteniendo tanto tu bloque tanto con Valenciola y Bayón cuando si es que quizás quisiera buscar el resultado sacarías a uno de estos dos hombres yo siento que el alianza está a diferencia de lo que se ve antes del gol está más ofensivo en el encuentro pero nada está dicho Hugo dale tus comentarios yo creo que estamos más cerca del segundo de Melgar que Alianza pueda mantener este resultado 1 a 0 o que venga algún gol de Alianza se le ve mejor a Melgar no hay forma creo no hay variante de Alianza no veo reacción después que te hacen un gol cuál es el replanteo no lo veo no lo veo en el partido vamos a ver qué pasa no metemos nuevamente a la narración ahí está el conjunto de Alianza Barco Barco le pegó estaba solo Barco frente a Carlos Cáceres lo que se perdió el delantero de Alianza Lima cuando venía el balón se generaba el espacio Hernán Barco le pega el esférico y el balón se pierde por encima del arco de Cáceres compañeros iba a ser el pase de Alain Rodríguez no sé cómo hizo el jugador Blanca Azul que finalmente terminó habilitando al delantero argentino Hernán Barco tuvo esa posibilidad bastante cerca frente a portería de Cáceres ahí pudo haber estado el empate para el cuadro Blanca Azul tiro libre para el elenco de Alianza Lima se vienen dos variantes Marcelo en el conjunto de Melgar si una de ellas Jampiola Archimbot por bueno salen Martín Pérez Guedes y Cristian por cajar ingresan Jampiola Archimbot junto a su compañero también desde Vigar a ver un momento Nicolás Figueroa si Nicolás Figueroa número 17 para el equipo local ok se retiró Bordacar y Pérez Guedes entonces en el conjunto de Melgar de la equipa se viene Alianza ahí está el cuadro Blanca Azul mete el balón cuidado Cáceres aparece Cáceres para recibir la pelota sin problemas Carlos Cáceres cuando se acercaba el conjunto Blanca Azul en un desborde por el sector derecho lanzaron el balón al centro del área chica pero Cáceres estuvo listo para recibir esa pelota un volante que tiene tanto vocación también tiene conocimiento de vocación ofensiva tiene muy buen remate a lo largo de la campaña también la juego minutos yo creo que le da también un poco de refresco en la mitad de la cancha a Pablo Lavallén con esa incorporación y Figueroa un jugador que también de ataque en un chico joven del cuadro rojín lo sigue luchando Aldeir Rodríguez quería recuperar la pelota aparece Chocherita Archimbó sigue Archimbó en el medio sector círculo central entregando el esférico para Tandas avanza Archimbó con la pelota vamos a ver qué hace el conjunto de Melgar de la equipa toca el balón por el sector derecho pero que aparezca Ramos la va a pasar el balón se pierde fuera del campo el saque lateral sobre los 43 minutos saque lateral para el conjunto de Alianz Salinas señores y señores 1 a 0 está ganando Melgar Pablo Lavallén no cesa de dar indicaciones dirigidos saque lateral para Alianza ahí está Ricardo Lagos entregando el balón para Hernán Barcos toca el esférico adelante buscando la posición de Aldeir Rodríguez vamos a ver si puede recuperar el conjunto de Melgar de la equipa lanza el balón aparece Figueroa va tocando Bernardo Cuesta no le entiende Figueroa la pelota se pierde fuera del campo saque lateral para Alianza él fue una repetición fuerte le entró en una jugada lo que se comenta en la televisión es que hay una falta previa de Galeano antes de el gol de bueno el autogol de interior de Vinci había que revisar esa acción pero dentro de todo creo que Melgar ha sido un equipo el día de hoy efectivo ha sabido dominar el encuentro en estos momentos desde el arranque ha sido el dominador creo que justo el resultado sin embargo queda todavía bueno lo genial el refri así que habrá que ver Hugo le dejó la palabra muy bien 44 minutos de juego el marcador continúa 1 a 0 a favor de Melgar de la equipa hay tiro libre para el elenco domingo frente al balón se va ubicando Galeano tiro libre en salida para el conjunto de Melgar de la equipa sacan la pelota buscando la posición de Figueroa va a recibir Tandazo que la lucha sigue Tandazo ahora con Ramos juega el balón por un costado Figueroa que la lucha parecía Ricardo Lago la pelota se pierde fuera del campo el saque lateral lateral para el conjunto de Melgar de la equipa Ramos con la pelota vamos a jugar tiempo adicional ¿cuánto Jersey? finalmente el árbitro Michael Espinoza ha dado si no me equivoco tres minutos más ¿no? cinco cinco minutos más finalmente ¿no? finalmente por las interrupciones entendemos por los cambios por el tema del gol así que de manera todo todo bien equilibrado ¿no? en el tiempo añadido para esta parte final del gol correcto ahí viene la pelota para Archimbo sigue el 17 de Melgar la perdió aparece Gino Peruzzi entrega la pelota hacia adelante se va proyectando Cornejo Cornejo para Peruzzi avanza el jugador de Alianza Lima le cometieron infracción y la tarjeta dice que no el árbitro a ver estuvo más cerca el árbitro definitivamente no le llega a dar no le llega a dar ¿no? sí pero el gesto el gesto de Reina de mover los brazos da la impresión que lo quería jalar ¿no? o que lo estaba jalando da la impresión que lo volvea pero en realidad no lo toca entonces no hay falta y jugar sigue regresando en el juego desde el fondo con tranquilidad total porque se está llevando un tremendo resultado Alianza para ponerse la llave en Matute el día sábado ya estamos en tiempo adicional ahí está el conjunto de Melgar de Arequipa con la pelota va tocando el balón la tiene Archimbo juega por un costado sale por izquierda con Reina ahí se va metiendo el conjunto de Melgar de Arequipa nuevamente Reina con la pelota va entregando para Archimbo sigue Archimbo con la pelota juega ahora con Tandazo avanza Tandazo en el medio del sector la está pidiendo Ramos para él viene la pelota sigue Ramos con la redonda va marcando Alianza Lima se quiere proyectar Figueroa entrega el balón al área cuidado que hay peligro va a recuperar Bernardo Cuesta no señor se iba anticipando un hombre de la escuadra blanque azul ahí está Barcos que la lucha le cometieron infracción a Hernán Barcos y finalmente infracción contra el atacante argentino que ha intentado a lo largo del partido pero no ha tenido ocasiones claras Dalvo una jugada que le quedó finalmente al borde del área luego también ha estado casi jugando todo el partido de espaldas al arco de casa tiro libre en salida para el elenco victoriano por ahora el marcador 1 a 0 le favorece a Melgar de Arequipa no se entiende esto se va a acabar esto se va a acabar cuando terminen los 5 minutos de adición que ha dado el árbitro por ahora estamos llegando a los 3 minutos va a recibir al Dair Rodríguez ya sostiene ya sostiene la pelota el hombre de Alianza Lima mueve el balón hacia adelante finalmente se pierde fuera del campo el saque lateral lateral para el conjunto victoriano que se ha visto sorprendido por este movimiento en el marcador Gino Peruzzi con la pelota viene la salida de costado del elenco blanque azul ahí va moviendo Peruzzi entrega la pelota vamos a ver si sigue progresando en el juego saque lateral va a recuperar Melgar de Arequipa Cuesta entrega la pelota ahí está Cuesta que le va luchando finalmente el balón queda picando en la posición de Angelo Campos ahí está Campos con la pelota mira para un costado se toma su tiempo Campos vamos a ver a quien lo entrega sigue Campos ahí está moviendo el balón va a recuperar con todo entonces el conjunto de Alianza Lima aparecía Hernán Barcos no puede más entrega la pelota de Nemostier la lucha con todo va a recuperar Bayón Cornejo sale el conjunto de Alianza Lima Cornejo entrega para Aldair Rodríguez Peruzzi la lucha es de atrás se va metiendo el conjunto de Alianza Cornejo mete el balón hacia atrás una vez más ahí está saliendo el conjunto victoriano estamos en tiempo adicional ya por cuatro minutos señores y señores esto se va a acabar en cualquier momento está ganando Melgar de la equipa va a recuperar ahora el conjunto de Melgar de la equipa sale jugando tandazo con la pelota en el círculo central ahora con Archimbo la quiere luchar de la Alianza Lima va a recuperar el juego el conjunto de Melgar de la equipa con Demostier sale por el sector izquierdo se mete Reina sigue Reina cuidado que hay peligro va tocando el esférico entrega el balón ahora para Archimbo sale Archimbo con la pelota entrega el esférico para Alejandro Ramos sigue Melgar vamos a ver qué hace el conjunto de la equipa que busca el segundo en los tramos finales del partido esto se va a acabar en cualquier momento señores y señores Kenji Cabrera entrega para Ramos mete el balón al área busca la posición de Bernardo Cuesta aparece Archimbo la lucha de pecho va a recibir ahora Alianza Lima saliendo por un costado ahí se va metiendo Cornejo con esa pelota cuidado ahora Aldair Rodríguez sigue Aldair la marca de Paolo Reina señoras y señores el árbitro está mirando su cronómetro esto va a acabar en cualquier momento está ganando el conjunto de Melgar de la equipa por 1 a 0 señores y señores en los precisos instantes el árbitro Michael Espinosa señala que el partido ha terminado ha ganado el conjunto de Melgar de la equipa esta primera final del fútbol peruano vamos con los comentarios compañeros es una primera final de ida del torneo nacional ha ganado muy bien Melgar para mi gusto ha sido el equipo totalmente dominador del encuentro son los pasajes cupales de Alianza Lienda en el compromiso creo que el conjunto arequipeño los rostineros han tenido secciones el conjunto de la sapiencia quizás un poco más de capacidad de distribución pudieron haber redondarle contra un 3-0 2-0 pero sin embargo han tenido la labor porque han tenido la oportunidad de escargas de gol y han sabido concretar por lo menos una que les da esa seguridad esa tranquilidad que se esperaba que era la idea principal del equipo de Pablo Lavallé para poder ir a Lima con una cierta esperanza mayor de poder resolver la llave en cuanto a que la realidad es que va a ser una plaza complicada va a ser un escenario difícil para negar todo hace un poco pero un 1-0 le da la posibilidad para poder enfrentar el encuentro a un gusto superior que vemos también no se ha ganado nada porque vemos a Cuesta arejando a sus compañeros Cuesta un líder dentro de un fuera del campo arejando al compañero melgariano de que no se ha ganado nada todavía que todo aún está por despedirse en Lima sin embargo ha sido un gran compromiso creo yo para los intereses de Melgar elegido como el mejor jugador de todo el encuentro Leonardo Cuesta por la televisión obviamente sin embargo como comento ha sido un compromiso dentro de todo con un dominio más que superior de Melgar Gersi comentario final si no justo triunfo y merecido por la mínima como también creo que era el trámite del partido era un partido bastante cerrado Melgar tuvo las ocasiones de peligro pero creo que bien ganado por Melgar porque fue el que más intentó en el partido así que todo queda abierto para lo que será la vuelta en Matute y para mí la figura de la cancha ha sido gorda cara así que todavía todo se hablará en la siguiente jornada el día sábado a las 8 de la noche en el partido que se jugará por la vuelta así que todo está abierto de momento perfecto compañeros un placer como siempre compartir transmisión con todos ustedes el agradecimiento especial a todo el equipo de producción a Melary Mora Marcelo Merizalde en el panel junto a Gersi Alvarado Hugo Daniel Barrios en la narración les dice hasta la próxima un abrazo con todos que estén bien buenas tardes